¿Qué tal? Muy buenas noches, son las once y media, las diez y media en Canarias. Esto es el partidazo de la Cadena COPE, el programa que todas las noches disfrutamos entre ustedes y nosotros, aquí para contarles cómo ha ido el día en la actualidad deportiva, cómo viene la noche, cómo será la jornada de mañana, una excusa para estar juntos al fin y al cabo. Y cuando hay fútbol, pues la excusa tiene más justificación. Hoy hemos tenido Champions, ha ganado el Real Madrid en Lisboa, al Sporting de Portugal, 1-2, Varane adelantó al conjunto de Zidane, empató de penalti de Sporting a través de Atrián Silva y Benzema, en el último suspiro de partido, minuto 87, hizo el gol de la victoria. Benzema, quien no fue titular, llevaba 20 minutos en el campo, había salido por Isco. El Madrid, lo más importante, está clasificado, se va a jugar con el Dortmund en casa, en el Bernabéu, el día 7 de diciembre, el primer puesto del grupo. Esto es importante. También es importante que acabaron el encuentro lesionados Marcelo y, sobre todo, atención, en el minuto 58, Gareth Bale. Tiene afectado el tobillo derecho. Esta es la voz de Zidane, hablando con Susana Guas sobre cómo está el galés. Bueno, es su tobillo y vamos a ver. De momento no está bien. Igual es justo dentro de dos semanas que ya es el... No sé, no te puede decir nada. No puede decir nada porque, evidentemente, ya preguntaba Susana de cara al Clásico, al partido contra el Barça, que es en el Camp Nou, el día 3 de diciembre. Vamos un momento, solo un primer paso hasta ese estadio José Albalade de Lisboa, donde está Miguel Ángel Díaz Miguelito, para saber si se sabe algo de Marcelo y de Bale. Miguelito, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mira, pues acaba de pasar por delante de mí Gareth Bale, cojeando. Ha dicho Zidane en la rueda de prensa que es algo más que un golpe. Mañana pruebas para examinar ese pie derecho, ese tobillo. Cara de preocupación del galés que, insisto, cojeando ha pasado por la zona mixta y ya está en el autobús. Y en cuanto a Marcelo, ha dicho Zidane que ha sido sustituido por precaución. Según hemos podido saber, tiene unas molestias en la parte posterior de la pierna derecha, en el hueco popítleo. Y vamos a ver también, imagino que habrá resonancia para saber si es algún tipo de molestia muscular o puede haber algo más. Así que, ojo a la factura que puede haber pagado el Real Madrid hoy aquí en Lisboa. Sobre todo en el caso de Bale hay más preocupación. Todavía no ha salido Marcelo. Y en un segundito, voy a hablar por aquí, el primer goleador de la noche del Real Madrid. Ha marcado a los dos franceses, el primero Varane que ya está con las televisiones. Muy bien, enseguida estamos por allí con los protagonistas del equipo blanco. Primer avance para saber cómo están los lesionados. En el Pizjuán las cosas han ido peor. Sevilla 1, Juventus 3. Se adelantó el Sevilla con un gol de pareja. Y después, un penalti de mercado muy protestado, pero que parece penalti, abrió el camino para la remontada italiana. Marquisio, Bonucci y Mandjukic hicieron los tres goles del conjunto juventino. Escándalo arbitral, prácticamente, para los aficionados sevillistas. Porque expulsó al Mudo Vázquez muy rigurosa esa expulsión en la primera parte. Y después, ya en la segunda mitad, expulsó a Sampaoli. Y nos decía Fouto, durante el partido, que a lo mejor le cae más de un partido por el hecho de estar viendo el encuentro detrás del banquillo, en la grada. No tanto por estar en la grada, Juanma, sino por seguir dando instrucciones, algo que prohíbe el artículo 62 del Código Disciplinario de la UEFA. Así que, como la realización se ha visto, va a depender del delegado informador de la UEFA que había en el Sánchez Pizjuán, o si los árbitros lo recogen en ese acta. En teoría sería un partido de sanción, se perdería la última jornada en Lyon. Pero, insisto, si recogen que Sampaoli siguió dando instrucciones una vez fue expulsado, como ha sido el caso, insisto, si lo recogen, podrían meterle hasta un partido más. Muy bien. Este es Pareja, el autor del gol sevillista, muy cabreado con el árbitro. Juguemos ante un rival durísimo. Creo que hicimos una buena primera parte. Y en cinco minutos, te arruina el trabajo que venimos haciendo, no solo en el partido, sino en los entrenamientos, preparando este partido del último que jugamos en Champions. Y la verdad que tienen a la borda todo el trabajo que venís haciendo. Y de manera tan injusta, como creo que queda muy claro, la verdad que duele, duele. Duele. Bueno, pues la situación es que, además del resultado del Sevilla, el Dinamo de Zagreb ha perdido 0-1 en casa con el Olympique de Lyon. Así que el grupo se queda con la Juve con 11 puntos, Sevilla con 10 y Lyon con 7. La Juve está clasificada, ya veremos si como primera o segunda, pero el Sevilla tiene que empatar, aunque le valdría también perder por la mínima en Lyon, en la última jornada. Están aquí Paco, Evangelio y Maldini. Si meto la gama en cualquiera de las cosas que voy a decir a continuación, corregís, que ya sabéis que en esto lo hago habitualmente. Buenas noches, por cierto. Hola. Buenas noches. Bienvenidos a vuestra casa. Lester 2, Brujas 1 y con... No, 2-2. ¿Ha empatado el Brujas o si te dan? No, no. No. 2-1, 2-1. No empiece. 2-1, 2-1. En esto soy el tío más inseguro del mundo. O sea, da igual que lo haya visto 20 veces que creo que no lo he visto. Yo lo he mirado, ¿eh? 2-1. 2-1, vale. Bueno, pues Lester 2, Brujas 1 y Copenhague 0, Oporto 0. El Lester está clasificado, 13 puntos. Y el Oporto juega en casa contra el Lester en la última jornada. O sea, a lo mejor no le vale el empate. Podría tener que ganar porque el Copenhague lo más seguro es que le gane al Brujas en esa última jornada y podría empatar con 9 puntos. O sea que podría tener que ganar. Y el Lester no digo yo que sea un chollo, pero si quedas segundo no es un drama que te toque el Lester, ¿eh? A ver qué pasa. Hola, Guas. Y el segundo va a ser el Bosburgo. ¿Cómo el Bosburgo? Aunque no juega, pero da igual. Ah, vale, vale. No me liéis con los nombres que me... A ver, a ver, resultados. Ahora estoy dando resultados. Luego en la tertulia ya me meto yo en mi personaje. Mónaco 2, Tottenham 1 y CSKA 1, Bayern Leverkusen 1. En este grupo las cosas están claras. El Mónaco y el Bayern clasificados con 11 y 7 puntos. Y tampoco es un drama que te toque, si eres segundo, el Mónaco. ¿Esta es verdad? Es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo, pero no es un drama. Al final la última jornada hay que jugaras el segundo, entonces, ¿no? No, hombre, te puede tocar una bestia. ¿Vale? ¿Vale? No, no es un drama. O el Bayern. El Bayern. Eliminado el Tottenham, que se va a la Europa League. Mañana se juega el Celtic-Barça. Messi va a ser titular. Luis Enrique ha sido así de claro en la sala de prensa. Leo siempre tiene ganas de jugar. Ayer ya entrenó. Perfectas condiciones. Y si se pierde un partido significa que algo muy grave tiene que pasar. Con lo cual, seguro que va a estar al 100% y con idea de dar su mejor versión, como siempre. La voz de Luis Enrique. Ahora hablamos del partido del Atlético contra el PSV. Muchos cambios en el equipo de Simeón. Está hablando Pareja en Sevilla. Tiene una jugada Nico Pareja. Pero no voy a entrar más en el tema del arbitraje porque él, lo que dije antes, que a veces te dan, a veces te quitan. Lo que pasa es que hoy fueron dos fallos muy juntos y muy claros que, bueno, que te penalizan. Pero bueno. No sé, yo no la vi y no la vi, la verdad no vi porque yo estoy en el primer palo cabeceando justo al córner y según lo que tengo entendido no es penalti. Aparte ahí es una situación de 50.000. ¿Mercado que te dicen esos guardados? No, la verdad que no me acuerdo que me haya dicho algo. Yo no sabía ni a quién se lo había pitado. Agarrones ahí milas dentro del área, en todas las áreas y creo que fue un poco severo, pero no voy a perder más el tiempo hablando del arbitraje. ¿Has sido uno de los peores arbitrajes, Nico, que has recibido aquí en el Sevilla? Y lo digo porque todos los compañeros habéis marchado tremendamente enfadados. Es normal que estemos enfadados, es normal porque, como dije antes, te cuesta un partido clave. Pero bueno, no queda otra que seguir para adelante. Lo que te dije antes, a veces te dan, a veces te quitan, pero justo hoy, ante un rival importante, estábamos siendo un primer tiempo muy bueno. Ante un rival de entidad y la verdad que por dos fallos muy claros te cambian el partido. Por ahí si no hubieran sido tan claros, los árbitros son personas y también se equivocan. Pero bueno, un partido tan decisivo que hayan hecho dos fallos tan claros, te da un poco de bronca, pero no queda otra que seguir luchando. ¿Y cómo va la final en Lyon o Fá? ¿Y cómo va la final en Lyon? Sí, tenemos una final en Lyon, tenemos que ir a jugarla como tal y tratar de lograr esa tan ansiada clasificación. Habla de la final en Lyon en esa última jornada. Está hablando Rafael Barán, autor del primer gol del Real Madrid en Lisboa, en Portugal. Bueno, vamos a escucharle. Yo creo que pedía penalti, pedía la mano y al final es él que hace el penalti, así que para mí es mala suerte. Rafa, a nivel individual llevas tres goles esta temporada, dos en Champions y uno en Liga. Sí, estoy bien. Yo creo que marcar goles era un objetivo para mí en el principio de temporada y estoy contento para ayudar al equipo en esta fase del juego. Yo creo que puedo marcar y ayudar al equipo. Rafa, el objetivo está cumplido, meterse en octavos de final. Esa teoría de ser segundos, evitar equipos como Bayern de Múnich o Manchester City, ¿qué os dice en el vestuario? No pensamos al rival que nos puede tocar, pensamos en ganar, solo en ganar y acabar el primero del grupo. En detalle táctico, hoy has jugado como central izquierdo con Sergio Ramos. ¿Por qué ha hecho eso el míster? No sé, hablé con Sergio antes del partido y quería jugar por la derecha y a mí no me molesta jugar por la derecha o por la izquierda, solo sobre estar cómodo con él. Y bueno, he visto a Sergio muy bien y bueno, el equipo, yo creo que es una cuestión de adaptarse a jugar por la derecha o por la izquierda, pero no hay ningún problema con esto. Oye, te ha pasado otras veces. Nacho lo estaba haciendo muy bien, te ha pasado a ti, digo, por ejemplo con PP. Nacho lo estaba haciendo muy bien, pero se cae del once porque entra Ramos. ¿Cómo se le explica a un jugador que ha salido muy bien de los anteriores partidos que ahora se queda fuera? Bueno, en Madrid hay mucha competencia, hay muchos jugadores y necesitamos de todo. Todo vamos a hacer importante esta temporada y cuando juega Nacho lo ha hecho muy bien y va a jugar más y va a hacerlo bien. Yo estoy seguro de esto y confiamos en él y cuando lo hace siempre lo hace bien. Hace un poco más de un mes te escuchábamos en Varsovia, después de ese empate de tres, hablar de que al equipo le faltaba intensidad. Este equipo ha cogido intensidad en el Calderón. ¿Ha cambiado mucho el Real María en tu opinión estos últimos días después del Calderón? Yo, como lo estaba diciendo antes, he visto un equipo que ha jugado con intensidad, pero juntos, defendiendo juntos, atacando juntos. Un poquito de fatiga, pero se ha visto un equipo que está compacto, no está separado. Y eso es muy importante porque si queremos ganar títulos tenemos que sufrir juntos y se ha visto un equipo bien compacto. Rafa, estamos cerca del Clásico. Hoy dos compañeros tuyos han terminado con molestias, Bailey y Marcelo. ¿Les ha visto muy preocupados después del partido? No, no, no. Yo creo que es una lesión no muy grave. Es dolorido, pero yo creo que en poco tiempo van a estar bien. Oye, ya, de médico, ¿cómo está Karim? Porque claro, no jugó el partido frente alético de Madrid, hoy no ha jugado tampoco de inicio. ¿Está bien Benzema? ¿Cómo está? ¿Cómo eres amigo suyo y medio médico? Está bien, está muy contento por el gol que ha marcado. Hoy ha hecho un partido muy bueno. Se ha visto cuando entró que cambió, tocó muchos balones, ha organizado el juego y eso es muy bueno porque es un jugador muy bueno y muy importante para nosotros. Solo por aclarar que lo de Bailey parece un esguince, lo de Marcelo, ¿qué ha pasado? Tú le preguntarías en el campo, que no nos queda claro la zona. No lo he visto bien, voy a hablar con él después para saber lo que tiene. Bueno, pues está ahí las palabras de Rafa Varane, gol en Champions, el primero. Decía en una de sus primeras respuestas que hoy al Madrid le ha faltado un poquito de energía. Hay cansancio, ¿eh, Juanma? Después de estas dos batallas en cuatro días. Pero me encanta cuando los jugadores dan titulares sin saber que están dando titulares. Ha dicho Varane que ha jugado como central izquierdo porque Ramos le ha dicho que prefería jugar por la derecha. ¿Cuánto chauchao hay en el juego? ¿Cómo se derrumba? Zidane creo que ha dicho en la sala de prensa que era para echar una mano a Marcelo con el futbolista de la época. Sí, lo que interpretaba Sachis aquí en directo, pero ahora viene este hombre y dice, no, ha sido Ramos, que me ha dicho, prefiero por la derecha, como diciendo, tú que eres rápido, te comes los... Tampoco le ha echado mucha mano a Marcelo, porque Marcelo ha estado, la verdad, bastante desasistido. Sí, pero el central que cubrir era esa banda, tenía más trabajo. Hola, Lama, muy buenas. Quiero incidir en eso que habéis dicho. Yo no sé si es que Varane no se entera o Zidane miente, pero Zidane en rueda de prensa ha dicho que él ha mandado a Varane a jugar en la izquierda para ayudar a Marcelo. O sea que a lo mejor o Varane no se ha enterado o Zidane ha mentido, pero aquí hay uno que no dice la verdad. No, yo creo que es que como Zidane y Varane no hablan el mismo idioma, se habrá dicho a Ramos Zidane, oye, coméntale tú a Varane que juegas tú por la derecha y por la izquierda. Yo me apuesto a que más decisión del entrenador ponen a Varane en la izquierda, porque Ramos habitualmente juega a la izquierda, pero hoy salía de lesión, seguramente le faltan las chispas de velocidad necesarias y por eso ha metido a Varane para corregirlo. Pues yo creo que de eso se dio más cuenta Ramos que Zidane, fíjate. Pues a lo mejor, pero yo creo que si tiran se lo ha puesto él, hombre, no me creo yo, hacía tan corto para ponerse a él. Es que no es una decisión tan... Claro. ...a la ligera como parece. ¿Qué más te dan de los centrales? Bueno, sí, Zidane. O sea, habrá que creer a Zidane, porque es que si no es muy... Vale, vale. Pero en nuestras épocas juveniles, Benito, Pirri, Miguel y Alessanco, ¿quién era el azul y quién era el diestro? Ahora lo debatimos, además, es que si no nos incorpora... Hola, Palomar, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido otra vez, ¿eh? Muchas gracias. A su casa. Bienvenido a tu casa. Sí, os lo voy a decir todos los días, para que os sintáis como en casa, de verdad. Nos sentimos, muchas gracias. Pero no quiero que perdáis nunca la atención, ¿eh? Nunca. Eso tampoco. La atención. En el Atleti, PSV, mañana muchos cambios, ¿no? Hola, sí, Juanma. Es un titular, ¿eh? Puedo decirlo, puedo sentirme en mi casa también. Sí, pero es un titular. Sí, es un titular. Son cuatro cambios en relación al último partido, el derbi frente al Real Madrid. Se quedan fuera del once, mejor dicho, se quedan fuera del once Juanfran, Savic, Saúl y Torres. Te iba a decir los que entran, pero mejor te digo los que se quedan fuera. Hay muchas rotaciones, pero no es castigo. Y le han ido a Simeone con la historia de, ¿qué hay, que defender o atacar? ¿Cómo es el estilo del Atlético de Madrid? Todo después de perder el derbi. Nosotros jugamos hace cinco años a ganar. Y con las armas que ponemos y pondremos de cara a todos los partidos que tendremos por delante, a mí me importa solo ganar. Después, cuando un equipo gana, se habla bien. Y cuando pierde, no se habla bien. Es lógico, pero a mí me pagan para intentar que el equipo gane. Y lo único que me importa es eso. Alves ha dicho hoy en la radio oficial del Valencia que no es momento de risas en el conjunto Che. No venimos a Paterna a jugar a la play, es lo que ha dicho el portero del Valencia. Tienen muy mala pinta las lesiones de Robert Ibáñez y de Rico en el Leganés. Ayer jugaron contra Osasuna 2-0. El primero podría tener cruzado y Rico, no se sabe, pero es rodilla derecha. Mañana se conocerá el alcance de las dos lesiones. Se habla de muchos meses, sobre todo en el caso de Robert Ibáñez. Cinco meses podría ser la lesión de Robert Ibáñez. Y mucho ánimo para los jugadores del Leganés. En Inglaterra, es noticia a Fábregas. Habrán leído en el día de hoy que ha jugado un partido con el filial del Chelsea. Casi suena a que está ahí relegado total, apartado. Esto es habitual en Reino Unido. Es habitual. Que se juegan partidos. Y además, según hemos sabido en este caso, él mismo ha sido el que ha pedido jugar ese partido con el equipo sub-23 para coger algo de ritmo, algo de forma. Es que lo pierdes. Si dejas de competir, lo pierdes. Sí, pero que parecía... Aquí en España sería increíble que un tío pidiera jugar con el filial un partido. Allí lo hacen todos los jugadores. Lo hacen habitual. Un juzgado de Acoruña obliga a Roja Directa a dejar de publicar enlaces para ver fútbol gratis desde cualquier ordenador. Ojo porque la resolución no es firme y aún cabe recurso de apelación contra la audiencia provincial de Acoruña, pero cada vez está más cerca la victoria de Robres y de Tebas contra la piratería en el fútbol español, especialmente en todos los ordenadores de España. Sorteo del Eurobasket. Hemos quedado encuadrados en el grupo C con Rumanía, Hungría, República Checa, Croacia y Montenegro. Esta primera fase la jugaremos en Klug, Rumanía. Después hay que viajar a Turquía porque se juega en varios países el Eurobasket este del año 2017, en septiembre. Poniéndolo fácil, vamos. Creo que es Israel, Turquía, Rumanía, una auténtica locura. Uruguay. Sí. Y otra de las noticias del día se ha producido hace tan solo un par de horas. Justin Bieber cantaba esta noche en Barcelona. No sé si sigue cantando. Ha llegado al Palau San Jordi en coche con la ventanilla medio bajada. Un fan ha metido la cabeza en el coche. Lo típico cuando haces un safari con los niños es que dejas la ventanilla abierta y se te mete el avestruz. Esto ha pasado a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues le has soltado un puñetazo en la cara a Justin Bieber al fan. Al fan tremendo. No es que me haga gracia, pero estaba pensando que el pobre chaval igual llevaba ahí esperando a Justin Bieber un mes acampado. Simpático. El premio que recibe de Justin Bieber. Hay que elegir bien los ídolos. Sí, sí, sí. Hay que elegir los ídolos y sobre todo ver dónde metes la cabeza. Está hablando en zona mixta en Portugal Fabiaco Entrao. Vamos a escuchar a Fabiaco Entrao. Primero, me ha parecido escucharte decir que lo del penalti ha sido mala suerte. Explícanos, ¿qué ha pasado? Ha sido una descontrolación de mi parte. Ha sido un error muy grave porque ahí tengo que estar concentrado y no puedo estar a pedir mano. No puedo estar a pedir mano. Ha sido una mala suerte de mi parte, pero ya está. Ya pasó. Te honra reconocer el error. ¿Tú pides la mano del contrario? ¿Cómo es la jugada? Cuéntanos. Sí, pido la mano porque ha sido mano toda la... Yo creo que vosotros ya han mirado que ha sido mano, pero yo no puedo pedir mano ahí. Ahí tengo que estar concentrado y no estaba. Ya está. ¿Cómo estás? ¿Te está costando tener minutos esta temporada? ¿Físicamente ya estás en tu nivel o te quedas todavía después de una larga lesión? Minutos aquí voy a tener muy difícil porque tengo el mejor letral de izquierda del mundo en este momento. Marcelo es la hostia. Joga muy bien. Y lo sé que voy a tener difícil, pero tengo que aprovechar todos los minutos que el míster me da. Y ya está. No estoy aproveitando bien. Estoy a jugar mal. Yo sé mirar. Ahora es lo que digo. Tengo que entrenar más. Tengo que dar todo para cambiar. Solo así puedo jugar en el Madrid. Tú jugaste la final. La final de Lisboa la jugaste tú, titular. En Lisboa jugaste tú contra el Atlético de Madrid aquí, en el campo de Benfica. Jugué la final, jugué la semifinal, jugué la guardia final. Y las cosas me estaban a salir bien. Ahora no me están a salir bien. La verdad es que estoy muy mal ahora mismo. Y es lo que digo yo. Solo el trabajo es que puedo cambiar las cosas. Pero no tiran la toalla, ¿no? Bueno, pues se va Fabio Contrao, se lo llevan. Es noticia que hable este futbolista. Y bueno, por lo menos le honra eso, ¿no? Reconocer que no está en su mejor momento, que tiene que trabajar, que Marcelo es la hostia, que es el mejor del mundo. Y reconociendo también que ha cometido penalti en la noche de hoy. Que estoy muy mal, hace que no lo oigo yo. En la boca de un futbolista, 10 años. Bueno, pero trabajando puede jugar, ¿eh? Que parecía, no sé, que como daba la sensación de tirar la toalla. O sea, reconoce que está muy mal, pero si se pone las pilas, igual puede jugar, ¿eh? Que lo ha demostrado. Pero es que lleva muchos años, ¿eh? Para ponerse las pilas, ¿eh? Cuando no es una cosa, es otra. Es verdad que ha jugado esos partidos trascendentes porque no había otro, pero es un jugador que yo le veo totalmente desenchufado. Yo te voy a hacer un detalle, Roberto. Yo vi lo que vio el Real Madrid en él, y luego teniendo jugadores como Nacho, como el mismo Danilo, yo no sé qué pintaba hoy Contrao en el campo, de verdad. Yo te voy a hacer un detalle, o sea, es que Contrao es un exfutbolista. O sea, físicamente no te puedes imaginar cómo está de mal. O sea, ha metido gol el Madrid, el 1-2, y no te creas que no ha ido a abrazar a los jugadores porque no lo sintiera, por ahorrarse la carrera. Pero es que no lo digo en broma, lo digo en serio. O sea, es que no puede con su alma. Por cierto, me alegro que haya reconocido que es penalti, porque Paco tenía la pedra de que no era penalti. No, yo creo que la mano involuntaria, no es que lo crea yo. Paco, si yo me pongo debajo de la portería con los brazos haciendo el Cristo, y no me muevo, y me da en un brazo es penalti. O sea, estás ocupando un espacio voluntariamente, que no es el caso de esto, Manolo. Paco, que no te equivoques, es que es penalti que... No, 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 tú tienes siempre la razón, pero las manos involuntarias no son penalti. No, no, yo no, quizás se lo ha acuentrado. A mí no, ha acuentrado. Escucha, pero es que a lo mejor sabe más del reglamento Paco que he acuentrado. No tenga ninguna duda. ¿Qué tendrá que ver? No, no tiene que ver, ¿no? Es que ya llevamos muchos días discutiendo, Manolo, y ya verás, ¿eh? Bueno, escúchame, y la última que quiero decir, me parece muy mal por Zidane que se lesione Marcelo, y teniendo en el banquillo, como ha dicho Roberto, a Danilo y a Nacho, ponga acuentrado. A mí me parece una falta de respeto para Danilo y para Nacho. Y además lo ha tenido mucho rato en el campo, y me ha parecido que ahí se han dormido. Es evidente que no estaba bien. Quítalo de entrada. Quiere recuperar a un tío. Ah, que pone acuentrado, sí, pero que Marcelo le hubiera sacado un cuarto delante, vamos. No sé, en el descanso, en el descanso no tiene que haber salido. Sí, pero que lo recupere contra la cultural, que ya lo hizo, ¿no? En un partido de Champions que se te puede poner la cosa en contra, como ha sido hoy. Ahora hablamos de todo lo del partido del Madrid. Perdón, que quiero saber cómo se ha ido Pepe Castro, el presidente del Sevilla, del estadio, del Sánchez Pizjuán, creo que con un mosqueo tremendo. Habíamos quedado para hablar con él, y prefiere no hablar porque no quiere decir nada. Oliva. Sí, tal cual. Hola, Juanma, muy buena. Sí, me he cruzado con él, con el presidente que estaba abandonando el estadio hace un ratillo, junto a su mujer y su hija, y el enfado era descomunal, o sea, descomunal. Ha preferido no hacer declaraciones porque estaba tan caliente con el arbitraje, tan indignado, porque me comentaba que no recordaba un arbitraje tan determinante, con jugadas de tanto peso, y en un partido como este, en el que estaba en juego nada más y nada menos que la clasificación para octavos de final. Vale, se ha marchado rápidamente, ha decidido hacer declaraciones, pero insisto que el mosqueo, el cabreo, la indignación que hay en el Sevilla, representada por su presidente, es tremenda con el arbitraje de Clatenburg. ¿Tenéis esa sensación de que ha habido...? No, el error más grave es la expulsión, porque luego el penalti, él agarra, el mercado agarra a Bonucci, creo que es, y si agarras pueden pitarte penalti, que no se suelen pitar, cierto, pero... Pedro, a cuatro metros, a cuatro metros de donde cae la pelota en un córner. Sí, bueno, pero es un agarrón, no tienes que agarrar en el área. Sí, sí, pero coincidimos todos que es impropio pitar ese tipo de penaltis, ¿no? Si a ti te pitan ese penalti, pero no te han expulsado un tío, vas uno a uno, pero con once contra once, pero el problema es que la expulsión es lo que determina todo el partido. Sí, y el agarrón pasa adelante, pero ahora, ¿echar a un tío por lo que ha echado el mudo baje? ¿Cómo echar a alguien por un esponjolcito o algo así? Ha sido un arbitraje obreviano. Sibilino. Ha sido un obrevo con Perú. Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo estáis esta noche. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Ahora estamos aquí. Juanma Castaño. Juanma Castaño. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Estar informado. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 83.657. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 10. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. Comienza el Semanón Citroën Shellet. La oportunidad de tener un vehículo de ocasión revisado con garantía de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. El Semanón Citroën Shellet. Hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones en Citroën.es Soy Manolo Lama. Los hombres, a partir de una edad, podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino. Con Energisil Vigor. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un SEAT semi nuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo saben. El acelerador Dasbeltauto. La forma más rápida de conseguir tu SEAT semi nuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Da 10,43%. Viene a tu contesionario SEAT o consulta condiciones en Dasbeltauto.es ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ING Direct.es Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress. Jefe. Ocupado, Rodríguez. Ya, perdone. Es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses. En toda la gama Peugeot para profesionales. ¿Cómo? Ascendido, Rodríguez. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales. Elijo ponerme gafas. Elijo ponerme guantes. Elijo ponerme el arnés. Elige tu destino. Elige seguridad. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid. Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. No me lo pienso más. En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es. El especialista en recambios de coche online. Black Friday y Harmauto vehículos de ocasión. Black Friday y Harmauto es la oportunidad de comprarte un vehículo de ocasión con las mejores ofertas exclusivas de fin de año. Solo en Harmauto, del 21 al 25 de noviembre. Black Friday y Harmauto. En todas sus instalaciones y en Harmauto.es. El mejor diseño es calidad y la calidad nos hace únicos y diferentes. Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Volumen. Joaquín Costa 51. 70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio público de empleo estatal. Comunidad de Madrid. Este año tiene un segundo extra. Y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Captur. Renault Captur. Captura la vida. Condúcelo desde 130 euros al mes. Entrada 4.256,70 euros. 49 meses. TAE 8,73%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Juanma Castaño. El partidazo. COPE. Estar informado. Aquí estamos en directo. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Creo que estaba a punto de hablar Sergio Ramos en Portugal. Sí. Miguelito. Aparece por aquí el capitán del Real Madrid. Vamos a escucharle. La verdad que contento. Ha sido un mes duro de trabajo, de soledad, pero en el fondo pues muy contento de haber reaperecido, de haber vuelto con el equipo, haberlo hecho en una competición tan bonita como la Champions y sobre todo haber conseguido la victoria. ¿Cuántos significados, no? Bueno, está claro que hoy se da un paso muy importante, pero no nos conformamos. Queremos ser primero de grupo y queremos ganar al Dormu en casa y bueno, queremos rematar la eliminatoria con ese partido. Sergio, ¿estabas ya para jugar el derbi o lo hiciste con el míster esto de no arriesgar el otro día? Bueno, fue una cosa de los dos. Sí que es cierto que mi lesión era seis semanas prácticamente para empezar con el grupo. La saqué en cinco, pero sí que es cierto que iba un poco al límite justo y después de lo que viene por delante prefería volver al 100% que no al 80% en un partido de tanto nivel como requería el derbi, ¿no? Sergio, el Madrid está muy bien en el derbi. Miguelito, pregúntale a quién ha decidido que se ponga por la derecha, por favor, que ya es una intriga. El Sporting casi le metan un lío por el empate. Sí, está claro que no hay que olvidar que hace dos días prácticamente que ha tenido el equipo para recuperar de un partido de muchísimo esfuerzo, de mucha intensidad, de mucho ritmo y mucho desgaste como fue el derbi y es obvio que hoy hubiese jugadores que no tuviesen esa frescura en las piernas como si no hubiesen jugado nada, ¿no? Como si hubiesen jugado hace una semana. El equipo lo ha notado, pero también estábamos compañeros para compensar un poco que tenemos menos carga, ¿no? De partidos y por encima de todo, pues reconocer y valorar también el esfuerzo de todo el grupo, la victoria que hoy se consigue aquí ante un rival que ya no lo puso complicado en el Bernabéu y a seguir trabajando, mejorando para llegar de la mejor manera posible al calendario que nos viene. Ha regresado Sergio precisamente 50 días después cuando el calendario más se empina. Estuviste en el Calderón aunque no participaste, el Barça, el Mundialito, el Dortmund. Sí, como he dicho anteriormente, ha sido un mes y pico duro de trabajo, de dobles sesiones, de soledad, de horas en el gimnasio, pero como te digo, ¿no? Siempre es una alegría volver y ahora que encaramos un calendario muy bonito, tanto el Clásico como otros partidos y también el Mundialito. Son cosas y fechas claves que a todos los jugadores nos gustan estar y a mí especialmente me motiva un poco más. Sergio, estabas en el banquillo. ¿El del Calderón fue el mejor Real Madrid de mucho tiempo, de muchos meses? Yo diría que una de las mejores versiones de toda temporada. Se hizo un trabajo muy bueno, defendimos muy bien en equipo y subimos realmente a qué jugar con un rival como el que teníamos enfrente, que siempre es muy complicado, ¿no? Este tipo de partido con la filosofía del Cholo, con jugadores que siempre meten mucha intensidad, que van al límite, pero fuimos inteligentes, subimos manejar todos los tiempos del encuentro y el resultado es espejo de lo que se hizo. Una curiosidad, Sergio. Has jugado hoy como central diestro, normalmente juegas por la izquierda. ¿Ha dicho Barán que le has pedido cambiar el sitio? Bueno, estaba hablado desde ayer en el entrenamiento, también por la rodilla, porque poco a poco, aunque esté bien, pues me venía un poco mejor, pero bueno, es la ventaja de darle con las dos piernas. Os tenéis que ir, pero solo te quería preguntar por Nacho, porque hemos hablado de lo bien que ha estado Nacho, tú tenías que volver algún día, pero has vuelto quizá en el mejor momento de Nacho. ¿Es difícil? ¿Tú lo hablas con el compañero, como capitán o estas cosas no se hablan? Yo siempre valoro la plantilla que tenemos. La competencia es buena para todos, imprescindible, siempre he dicho que no hay ningún futbolista y yo creo que cuanto mejor estén los jugadores, pues es mucho mejor para el resto, ¿no? Cada uno, pues entrenaremos de la mejor manera y estaremos a disposición del míster, que es el que decide. Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que lleva un maletín como si fuera un doctor, último jugador en subirse al autobús, camino al aeropuerto de Lisboa y regreso a Madrid, el sábado que viene, Real Madrid Sporting. O sea, estaba hablado de ayer, pero no sabemos si con Zidane o solo entre ellos. Nos hemos quedado ahí con la duda. Es un porro. No, hombre, se supone que Zidane lo sabía, ¿no? A mí me parece bien que un futbolista este se preocupe de esas cosas, fíjate. Sí, sí, sí. Me imagino que antes de hacerlo a Zidane se lo dice, ¿no? Oye, que vamos a cambiarnos, ¿por qué tal? Yo creo que es Zidane el que lo tiene que decir. Claro, imagínate que le dice Ramos a Veil, quiero jugar extremo izquierda, esto lo tiene que saber Zidane. Claro. Lo tiene que decir, me parece una decisión no suficientemente trascendente como decir, tú aquí, vamos, ¿qué le pagan para eso? Ha dicho el entrenador esto y esto, ya está. ¿Recordáis que una vez, después de un Ajax-Barça, dijo Luis Suárez, bueno, sí, me dijo Leo que qué me parecía si me ponía yo de... yo, Luis Suárez, de delantero y él arrancaba desde la derecha y se arregló un poco el Barça o mucho, ¿no? Sí, pero alguna cosa son hechos puntuales que pueden... Sí, y sobre el partido. Durante el partido, pero no el de antes. La cosa es que tú empieces tácticamente sin... Yo creo que Zidane lo dice. Sin lo que dice el entrenador. No me lo creo, pero bueno. Que a lo mejor la idea sea de Ramos, vale, pero eso lo tiene que saber, Zidane, vamos. Bueno, recordemos que ha hablado Coentrao justo antes de escuchar a Sergio Ramos y que en esas declaraciones reconocía que el penalti es un error de concentración por su parte, que no puede ponerse ahí a reclamar una mano, levantar los brazos en el área y, bueno, ha estado a punto de provocar el empate del... No, lo ha provocado. Lo ha provocado, quiero decir, el empate definitivo del Madrid, que menos mal que luego Benzema ha arreglado el partido. Estáis a la que salta, ¿no? A punto de provocar un cataclismo. Como diría Antoito, una avispa en lo... Has dicho que te corrijamos. Sí, sí. Pues vais a estar en otro programa, entonces. Bueno, la sensación es que, he leído por ahí, el Sporting de Portugal mejor que en el Madrid en los dos partidos y los dos partidos los ha ganado el Real Madrid. ¿O creéis que es muy heavy ese titular? Bueno, a ver, tú puedes ser mejor con la pelota, tener más el balón, dar sensación de dominar el partido en muchos tramos, pero luego no tener remate. Entonces, al final, eres mejor relativamente. El fútbol también hay que rematar. Yo creo que el Madrid al final ha ganado los dos partidos. Yo creo que ha ganado hoy con más comodidad que en el Bernabéu. Bueno, es evidente, porque con el Bernabéu lo tenía perdido al final. Ahora, lo que es tremendo es que después de ver al Sporting jugar bastante bien, prácticamente todos los partidos, esté con tres puntos. Yo creo que ha sido muy injusto el fútbol con el Sporting, a pesar del problema que tiene la delantera. Y que se puede quedar fuera de la Copa Europa, ¿eh? De todas formas, hoy el Madrid... De la Copa Europa ahí, de la Copa Europa ya está. No se han intercambio. Se puede quedar sin Europa, vos, perdóname. Te digo que, de todas formas, hoy el Madrid no le ha tirado a Rui Patricio nada más que dos veces, ¿eh? Sí. No, pero... Hoy el Madrid ha tirado dos veces, dos golpes. Pero igual que en el Bernabéu mereció ganar, hoy no... O sea, hoy era un partido de empate. Era un partido de empate. Pero coincidiremos en que, respecto al sábado, el Madrid ha dado un pasito atrás. No, 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 el Madrid estaba fundido. O sea, el Madrid físicamente, yo lo estaba diciendo ya en la primera parte, estaba fundido. Porque el esfuerzo generoso que hicieron el otro día muchos jugadores, pues no han tenido tiempo para recuperar. Y es que eso se nota. Hoy había jugadores que ya no podían. O sea, no podían porque el otro día es que lo dieron todo. Estaban exhaustos. Algunos estaban que no podían con el alma. Después de un gran partido suele pasar, ¿eh? Que hay siempre un bajón en el rendimiento. Hoy, por ejemplo, si piensas, ¿quién tenía chispas para el uno contra uno? Pues mira que Lucas Vázquez es rápido, pero... Casi no le recordamos marcharse. Bale sí ha hecho una galopada de estas que va cogiendo en la velocidad y parece un... Pero una. No ha podido marcharse mucho, mucho, mucho más. Cristiano tampoco. Isco tampoco tenía esa cosa eléctrica de regatear a uno y marcharse. Casi nadie la tenía. Los laterales tampoco la tenían. Es normal. Yo creo que después de... Igual hasta tenía que haber movido un poco el árbol, pero ha querido premiar a los... Lo que sí se lleva siempre en Madrid, aparte de los puntos o las eliminatorias, es el premio a la combatividad. Eso no se lo puede discutir nadie, ¿eh? Con más acierto, con menos acierto, pero es un equipo que compite hasta el final. Y además, se encuentra cómodo. Cuando te empatan, sabes que te la van a liar, aunque quede poco, aunque el rival esté volcado y tal. Es un partido tras otro y llevamos 30 ya, ¿eh? Gana los puntos y el torneo de la combatividad. Me parece muy importante el rasgo de este equipo, que a lo mejor queda un poco enterrado en la calidad de los jugadores, pero yo veo también ahí un compromiso importante. Y luego hay una cosa de lo que dice Roberto. En los momentos puntuales, el Madrid siempre aparece. Es casualidad, suerte, esfuerzo, combatividad, pero siempre aparece. Hace cuenta, en Lisboa, perdón, en Varsovia estaba contra las cuerdas, ¡ping! Apareció en el último minuto. Hoy, parecía que estaba contra las cuerdas, ¡ping! Aparece a falta de cuatro minutos. Siempre tiene ese plus de más, ese toque de más. Llámale pegada, llámale... Yo creo que es pegada y calidad por detrás del área. Claro, siempre lo tiene. A mí me parece que el Madrid ha hecho un partido discreto, partido aceptable, tampoco ha estado mal, no ha sido un partido memorable, ni mucho menos. Bueno, lejísimos de eso, pero creo que el problema ha sido empezando por Modric. Modric ha estado mal, ¿eh? Modric ha estado muy fallón y cuando Modric falla, es una posición que a mí no me termina de convencer, que es de pivote puro. El Madrid de ahí se desmorona, luego ya a partir de ahí no aparece Isco, lógicamente. Los puntas no aparecen menos. Marcelo ha estado especialmente mal, creo. Pero bueno, el Madrid ha ganado el partido y no se puede decir que sea injusto tampoco. Un segundo, que sale de la zona del vestuario del Real Madrid, Susana Guas, después de la retransmisión en la tele. Hola, Susana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, hablabais justo de Modric, ha sido el men of the match, el jugador de la UEFA. El mejor jugador del partido. Pues yo te digo una baja. Después de Varane, de Kovacic sobre todo, ¿no? Pero eso a mí me lo elige. ¿Quién lo elige? ¿Esa elección de dónde sale? Maldini. Un grupo de mamados de la UEFA. Sí, yo habré sido yo. A mí me parece que no ha hecho un partido ni mucho menos de su nivel. Esas de las elecciones de la UEFA son votos populares de la gente que entra a la UEFA. No, no, pues hijo mío, el pueblo está enloquecido. Ah, sí, ternautas, no sé. Oye, Susana, hoy en el vestuario, durante la ducha han hablado en voz baja, se supone, ¿no? Han hablado susurrando prácticamente, ¿no? Sí, hoy no había ninguna pared que diera al vestuario. No había pladur, hoy había hormigón. Y Cristiano ha hablado, sí ha hablado, lo ha hecho bajito. Desde luego que hoy no se ha escuchado nada. Y lo que decíais, después del susto correspondiente, lo mejor para el Madrid el resultado. Porque no ha sido el equipo que se vio en el Calderón, porque yo creo también que el Sporting ha estado mejor plantado y ha sido mejor de lo que le fue el Atleti. Lo que pasa es que no tiene remate alguno, ¿no? Y me quedo también, sobre todo, con la preocupación de Gareth Bale. Dice Zidane que le ha visto mal. Quedan dos semanas para el Clásico. Tiene el tobillo inflamado. Pero veremos si llega. Mañana saldremos de dudas. También Marcelo, que casi ha jugado todo el partido, pero se ha ido con molestias. Y he podido hablar con Isco, otra vez titular. Y hablando de la renovación, dice que, bueno, que es un paso más. Que los dos están por la labor, tanto el Madrid como Isco, de renovar. Así que parece que no puede tardar mucho en llegar. Aunque asume que cuando vuelva Casemiro y vuelva a Kroos, su papel va a volver a ser secundario. Ah, sí, ha dicho eso, ¿eh? Sí, 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 que va a tener muy complicado jugar. Pero bueno, en principio va a luchar un puesto en el Madrid. Está muy feliz aquí. Y que, de momento, se entiende en las dos partes. Y están contentos y por la labor de renovar ya. Yo creo que va a jugar mucho. Porque creo que Casemiro suele jugar a los partidos más gordos. Pero habrá un montón de partidos que el Madrid juega sin Casemiro. Que juega con doble pegote, 4-4-2. A ver, ¿qué pasa? Hasta ahora Zidane siempre ha tenido la suerte, entre comillas, de que los que ha sacado ha sido por obligación, prácticamente. Pues a lo mejor no juega contra el Sporting, Gijón. ¿De transformas? ¿Os habéis fijado que yo tampoco he jugado James? Por eso. Porque juega James contra el Sporting. Me ha calentado. A lo mejor si no están Bale, ni Isco, es que juegan James ni Asensio. Yo creo que a mí me da que el gran cabreado del Madrid es James. Y es que el gran cabreado y el gran perdedor. Es el último vagón. Se lo ha ganado. Es el último, decías, Miguelito. Se lo ha ganado. El último vagón. ¿Vagón qué quieres decir? El último de la fila. Un vagón mayúscula. El último, bueno, aparte de no ser, bueno, aparte de trabajar poco en algunas fases de la temporada o en el pasado, digo que ahora mismo es el último vagón. Y es que van todos por delante de él. Juega Asensio. Bueno, Kovacic ya le ha adelantado hace tiempo. Es ese, es ese. Que pasa a ser un futbolista del centro de la defensa. Para adelante es el jugador que menos utiliza a Zidane. Es que es el primero que cree que ha trabajado muy poco y que se lo ha ganado. Me parece un jugador impresionante, pero Kovacic juega en otra posición. Es otra posición, pero yo me la envaino. Para mí era el último jugador de la plantilla. Kovacic. Kovacic, para mí. Y fíjate, y ahora ha aprovechado clarísimamente la oportunidad o está en ello. No tiene nada que ver. Por cierto, que es curioso, Kovacic, yo no pensé que iba a funcionar de pivote. Y en el Inter realmente, donde me jugaba, era por delante. De hecho, de pivote en el Inter no termino de funcionar. Pero Julio, no tiene nada que ver con James, pero todos en su rol y en su faceta, todos están mejor que James. O sea, Kovacic ahora mismo es titularísimo. Escucha, vamos a cerrar el estadio para despedir a Susana y Miguel, que se puedan ir a cenar algo. Gracias, Susana, Miguel. A vosotros. Un beso. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Quiero decir algo que no es nada popular, y es que a mí James me parece un jugador extraordinario. Y a mí. Y que me parece un fracaso, un pequeño fracaso. Llámalo como quieras, en la trayectoria de Zidane. No porque haya costado 80 kilos, oye, te salen ranas algunos que cuestan 10. Viene rebotado ya de la época de Benítez, ¿eh? Pero escucha, sí. Pero y el primer año, ¿te gustó? ¿Por qué? Porque Ancelotti lo ponía. Porque tenía confianza. ¿Qué le está pasando a Isco ahora? Que lo están poniendo. ¿Que Isco ha aprovechado mejor los minutos? Seguro. ¿Que trabajará más en los entrenamientos y por eso lo pone? Seguro. Porque, claro, esto no va por sorteo. Paco, Paco, ese chico es un jugadorazo. A mí me parece... Un jugadorazo. Fíjate lo que te voy a decir. Si mañana vienen los extraterrestres y secuestran a Messi, yo soy el Barça y ficho a James. No va a haber otro Messi. En la historia es imposible que haya otro Messi. Pero un tío así, un zurdo, es que me parece... Yo, de todas formas, Paco, la sensación que me da... No debe ser un tipo fácil, ¿eh? Me da esa sensación. Habrán 100.000 razonamientos para que un tío de esta categoría, que la tiene y lo ha demostrado, esté como está. Lama, Lama. Espera, perdona, Lama. No, yo lo que te voy a decir es que estarán diciendo en el Madrid, Dios quiera que nos lo fichen. Y nos den los 80 millones que pagamos. Porque el problema de James no es que no tenga talento. Es que todo el mundo sabe que es un pedazo de pelotero. El problema de James es que no curra para ser titular. Es que el problema de James no es un problema de talento. Es que nadie discute la calidad que tiene ese futbolista. Es que es un pedazo de pelotero. Pero es un jugador que no digo que se ha abandonado, pero es un jugador que ha bajado los brazos. Es que le han pasado, como ha dicho Miguelito, por la izquierda todos los jugadores de la plantilla. Pero el problema es que en el propio vestuario lo saben. Es que él ha tirado la toalla. Es que esa condición de estrella encima que tiene cada vez que va con Colombia, el hecho de ser el número uno, no de la selección. Es que parece que es el número uno del país. Le sitúa, yo creo que también, en una posición. Cuando llega aquí, dice, pero si es que yo no debe saber lo que soy yo. Pero en Colombia lleva bastantes partidos muy mal. En Colombia le están pegando. Pero a lo que voy es que él va allí. No, Manolo, en la penúltima concataria ha metido dos goles. Él en Colombia es James. Paco, en esta convocatoria en Colombia te puedo poner. En esta estuvo mal. En esta estuvo mal. Pero escucha, es la estrella y discutida. Es que la otra fue en septiembre, Manolo. Pero Manolo, allí llega y se siente protagonista. Después sale un partido malo o no, pero es James. Hay jugadores que necesitan palos o que reaccionan a los palos. Y jugadores que reaccionan solo a la zanahoria. Y este es muy blandito, por lo que sea. Cuando llegó Zidane da la impresión un poco de trazar la raya y venga, empezamos todos otra vez. Y él no se ha incorporado al lío. Él se ha quedado, claramente. No es de la pandilla. Yo hice partidos el año pasado en el Madrid en los que jugó. Y estaba permanentemente fuera de las jugadas porque llegaba tarde a todos. Estaba lento en el campo, estaba espeso, estaba... El último año, Julio, el último año no ha sido James. Por cierto, yo con los extraterrestres ficharía a Dybala antes que a James. Para, por lo que dice Pablo, para ser un jugador descomunal. Una cosa. Si no juega Bale el clásico, se suspende. Yo creo que el Madrid tiene plantilla de sobra para afrontar casi cualquier baja. Salvo que ahora tengan un catarro Kovacic y Modric, que son los dos únicos que hay ahora mismo. Porque están fuera Kroos y Casemiro. Pero Bale, justo en el Camp Nou, me parece un tío imprescindible. Justo en el Camp Nou. Es que por eso lo pregunto. Es un tío que, para lo que tiene que hacer el Real Madrid en el Camp Nou, que sobre todo, se supone que va a ser un partido en el que el Barça va a tener más la pelota y el Real Madrid va a aprovechar muchísimo la velocidad, el contrabolpe, etc. Bale era el jugador. Todo depende de si juega Casemiro. Si juega Casemiro, pues ya tendremos Casemiro, más Modric, más Kovacic. Y lógicamente ya no tendremos, y ya podrá meter arriba Isco quizá y luego dos puntas. Si no juega Bale, juega Lucas Vázquez. Sí, si juega Lucas Vázquez, el más cristiano. Ahora mismo se supone que sería 4-2-3-1 con Lucas, Isco, Cristiano y arriba Benzema. O Cristiano de nuevo y Benzema comiéndose algún marrón para atrás. La sensación que me da Bale es que el Madrid perfecto se iba a jugar con 12. Escucha, hay gente en España que cree que el Madrid juega muchas veces con 12. Eso no es nuevo. Entonces, yo lo que digo es que la BBC, si el problema no es la BBC, el problema es jugar con un nombrecillo más que es Vázquez, que es la regla. Yo lo que sí creo, y lo ha dicho Paco, o por lo menos lo ha dejado entrever, yo creo que al final Benzema va a jugar cada vez más lejos del 9 y Cristiano más cerca del 9. Aunque Benzema es más delantero, bueno, es que Benzema es un delantero muy fuerte. El Lyon juega bastante en la izquierda, tirado a la izquierda a Benzema. Es un delantero que le gusta alejarse del área. Benzema es muy bueno con la pelota, con lo cual, o sea, que no es un tanque, no es un delantero tanque 9. Como media punta podría... Tiene mucho aceite, Chavo, tiene mucho aceite Benzema. Benzema es un falso 9, a él le gusta jugar. Por eso Cristiano quiere jugar siempre con Benzema. Porque es el 9 perfecto para Cristiano. Le deja arrastras centrales, le deja el espacio, es un jugador combinativo. Y la pasa bien. Claro, y la pasa muy bien. Es el Cristiano, es un 9 perfecto. Y tú a Cristiano le preguntas, ¿con quién quieres jugar de 9? Morata, Benzema, Ibrahimovic... Dile lo que quieras, te va a decir siempre Benzema. Mira, hoy no ha marcado, pero los dos partidos anteriores jugando de 9, en 4-4-2, realmente ha marcado 3 goles con el Madrid y dos goles con Portugal. Cinco goles en dos partidos. Cristiano, la única forma que tiene de mantener el nivel goleador o parecido es jugar ahí. Es que no le queda otra. No, es una faena, además. Que no le quede otra. Que te va a meter 40 goles ahí es una faena. No, Javier, no, no. Es un problema, yo creo que tiene un problema. Como que usted está diciendo como el último recurso de Cristiano. Ya es que no le queda otra. La gente luego piensa, Lama, escuchándote... A meter 40 goles tiene que poner de 9. Lama, la gente piensa, escuchándote, que eres un borde. Y no eres borde. Eres un tipo cariñoso. Eres un encante. Te lo digo porque... ¿Quién? Un peluche. Mira, mi madre me mandó un mensaje de mi madre que está preocupada por cómo me trata esa antena. Tu madre jamás podrá decir eso de mí porque sabe... No, no, lo ha dicho. Que te lo diga Paco que no ha visto el mensaje. Tu madre sabe que yo la quiero a ella más que tú. ¡Ole! ¡Ole! Pero el problema es que no me quieres a mí. Es lo que dice ella. No, no, a ti no te quiero. Y ya de tu padre ni te pregunto. Sí, ya, ya. Es que a la madre... Que seas más agradable, que desempeñes un papel de gruñón que ya está. Ya no... Oye, que no gruñones, que estamos hablando de gruñones, que estamos diciendo ya es que el último recurso que le queda antes de retirarse es jugar de nueve. Perdona, de nueve va a meter cuarenta goles. O se encuentra. Es una posición que le viene mejor. No, le estoy diciendo que la forma para mantener el nivel goleador o algo parecido es jugar ahí. Y probablemente al Madrid le vendría mejor que siquiera a la izquierda. Porque al Madrid tiene ahora a Benzema y a Morata. Mira, para que te crezcas, Manolo, datos de Pedro Martín. Con la BBC de titular, cinco victorias, cuatro empates. Esta temporada, ¿eh? Hablamos de esta temporada. Sin la BBC de titulares, diez victorias, un empate. No me crezco, mira, porque como me ha hecho este que no sea gruñón, no me crezco por una gracia. Yo es que en los datos no creo. Yo lo único que digo, como con Guadalupe, yo voy diciendo mucho tiempo, es que yo creo que el Madrid juega mejor al fútbol. Ganar, yo sinceramente creo que va a ganar parejo. Pero juega mejor al fútbol sin uno de la BBC. De nueve partidos, con ellos tres de titulares, en Madrid ha empatado cuatro. Bueno, habría que ver también qué partidos son unos y qué partidos son otros. Son dos partidos de Liga, cinco de Champions, uno de Supercopa de Europa y uno de Copa. O sea, que es que da igual. ¿Ves? El papel de Bruñón es tuyo. ¿Para qué lo andaba cogiendo la mano? ¿Qué lo sabíamos? Hay que ver los rivales. Han empatado con el Eibar, han empatado con el Dortmund, han empatado con el Legia. Otro lío con tu madre. Si luego vemos la serie entera, que son treinta partidos sin perder, pues ahí vemos que es con la BBC, con la BBC al revés, con la BBC al derecho. A ver, es que son treinta partidos. Treinta partidos sin perder. Eso no es casualidad. Treinta partidos sin perder, son muchos partidos. No, son muchos. O sea, yo creo que en estos treinta partidos ha habido días en los que Zidane ha tenido culo, las cosas como son. Bueno, el día de la Supercopa con el Sevilla. Pero es imposible tener treinta días culo. Exactamente. O sea, es evidente que ha habido, para ganar treinta partidos necesitas, aparte de jugar bien, un poco de suerte algunos días. Pero es que la suerte es importante siempre. O es que el Barça no gana nunca con suerte. La suerte se compensa. Todo gana con suerte. Claro. Ya tienes suerte buena, otro mala. Al final se compensa. Yo recuerdo que cuando ganó el Barça de Luis Enrique todo el primer año dijimos, o por acción, o por omisión, por no tocar algo o por tocarlo, el tío está haciendo algo bien. Porque si no, no ganas todo. Pues algo está haciendo bien. Y dicho esto, yo no tengo la sensación de que Zidane esté enamorando a alguien. ¿Vale? O sea, quiero decir, vale, treinta partidos como seguidos ganando y no tengo la sensación de que haya uno que me diga, joder, ¿qué entrenador ha encontrado el Real Madrid? ¿Todavía no? ¿Algo hay ahí? No, yo creo que sí ha encontrado un entrenador. Sí, pero yo tengo la sensación de que Zidane tiene pendiente de doctorarse increíble teniendo ya una Champions y habiendo ganado el otro día 0-3 en el Calderón. Es una sensación mía, ¿eh? No, lo que le pasa para Zidane ahora mismo es ese toque de calidad que en su momento pudo tener el Madrid de Ancelotti futbolísticamente, o pudo tener incluso el de Mourinho, que a mí aunque no me gustaba, hubo momentos de excesos de fútbol, a contraataques y tal. O sea, pero yo creo que también es que no lleva ni un año. Vamos a esperar que yo creo que también... No, y es un tipo muy frío, es muy frío. O sea, yo no le... Mira, pero es que me extraña a mí que Zidane sea de los entrenadores que busque ser la estrella. O sea, yo recuerdo el Madrid de Molovny... En el Madrid no conviene, ¿eh? En el Madrid de Molovny, Molovny nunca era la estrella. ¿En el Madrid de entrenadores? Nunca lo ha sido. Como la estrella del Madrid. Y Molovny cada vez que entrenaba al Madrid, ganaba al Madrid títulos. Como la estrella del Madrid ser el entrenador, vamos mal. Me están mandando mensajes madridistas, ¿qué entrenador ha encontrado el Real Madrid? De todas formas, el Madrid... O sea, Zidane está cambiando un poco. Zidane hace un par de meses o tres era un equipo que el Madrid marca un gol y se echaba un poquito más atrás. Una sensación de... Un poco italiano en el sentido de que él amaba más al fútbol italiano. Y ahora yo veo un Madrid que quiere tener más la pelota, quiere dominar más. Yo creo que si está cambiando un poquito hacia bien, ¿eh? Me parece a mí. Va haciendo, va haciendo ahí poco a poco. El otro día... Llegó Zidane desde que llegó el primer cambio respecto al equipo de Benítez que quería el balón. Ese fue el primer cambio que hizo. O sea, el Madrid tiene la pelota. No, no. El Madrid ha hecho partidos que marca un gol. Acordad de la Supercopa con el Sevilla. Marca un gol y el equipo se reculaba y esperaba y esperaba y salía. Este hombre necesitaba estar en el Madrid 20 años para que se le diga qué tal. Basta. Es que es así. Decía Antic, Chimeone está haciendo algo histórico pero tiene buena prensa. Y es verdad. Es verdad. Hay entrenadores a los que le rodea una mística que Zidane eso no se lo trabaja porque no es amigo de nadie ni le cuenta, mira, ha intentado hacer esto. Mira ahí en su casa, pasará todo. De momento venía el Turmalet, que es verdad, 0-3 y yo ya he ganado. Le queda el pico más grande que es el Camp Nou pero es verdad que va bien. El pico más grande lo va... El Cholopaco tampoco va ganándose a la prensa. No, quita eso, que no lo estoy diciendo por el Cholopo. Ancelotti. Ancelotti es verdad que el Madrid hace una Copa Europa, 25 partidos, victorias seguidas jugando de maravilla. Muy bien. ¿Quién crees que trabaja más, Zidane o Ancelotti? Yo, vamos, es que estoy convencido que mucho más Zidane. Seguro. Pero convencidísimo. Pero Ancelotti tiene una mística, ha ganado Copa Europa aquí, allá, en el otro lado. En Alemania están diciendo que trabaja poco. Yo no veo a Ancelotti. Claro, es que va detrás del otro, que el otro es eso, del trabajo. Que es un enfoque. Yo no veo que sea Ancelotti. En Alemania lo dicen porque eso también se dijo aquí en Madrid. Pero escúchame, las milocas del fútbol valen para siempre. Porque se dijo, primero, que con Ancelotti como no trabajaban se lesionaban los futbolistas. Llegó Benítez y se les lesionaban más. Que por cierto, trabajaba, según el Madrid, el club trabajaba más que Ancelotti. Segunda milonga, llegó y dijeron también que con Zidane también trabajan más. A Zidane también se les lesionan. A ver, si es que la gente se piensa que es que... Porque estén hasta las diez menos cuartos, en Valdebebas trabajan más o menos. Los entrenadores trabajan todos. Todos ahora. Luego, la cuestión es saber manejar los vestuarios. Y para eso Zidane no es un artista. Eso es básico con este personal. Bueno, Ancelotti manejaba muy bien el vestuario. Muy bien. ¿Quién fue el jugador que dijo el otro día... También ganó la Champions por eso. ¿Quién fue el jugador que nos dijo que era el tío que mejor había tratado...? Bueno, acordaos que cuando el Madrid despide a Ancelotti, los jugadores no querían ninguno. No querían lo que era Cristiano con la foto. O sea, nadie quería que se fuera Ancelotti. Oye, Ribery dice de Ancelotti que es el tío más cercano y más puesto. Pero a los presidentes no les gustan los entrenadores que se llevan bien con los futbolistas. Pero mira, Juanma, en el Madrid los tres últimos entrenadores, o mejor dicho, los entrenadores que han ganado Copas de Europa en el Madrid han sido de ese perfil. Tiago fue el que lo dijo. Reynge, del Bosque, Ancelotti, Zidane... En cambio, los sargentos de hierro se han comido una papa. Mira, Tiago, que es hijo adoptivo de Guardiola en el fútbol, y dijo que Ancelotti era un crack total. Que sí, y Ribery dijo que es de esa clase de personas por la que das la vida en el campo. Si Ribery hizo unas declaraciones como si fuera su hijo. Y este estaba bajo sospecha por eso. Ahora llega el hueso, ¿eh? En el Madrid tiene que ser guapo, bonito, ganar siempre 7-0. Si no, los entrenadores del Madrid es como los seleccionadores. Siempre tienen 100.000 francotiradores. Sí. Sí, la verdad es que es mejor ser presidente del Madrid, ¿eh? Sí. Sin duda. Bueno, si llevas 20 años... Fíjate cómo te cargan los entrenadores. Como si no costara. ¿Cómo entráis? ¿Cómo entráis? En realidad, Luz Enrique, con los títulos que hagan en el Barcelona, y tampoco tiene un reconocimiento exceso. No, pero es distinto. Bueno, es distinto. Yo creo que sí. Es un tipo que lleva dos años en el Barcelona. No, perdona, pero en Barcelona le han coreado el nombre 27 veces ya. Pero no tiene mucho reconocimiento. Sí, pero es el Barça de Messi. Es verdad. Tienes razón, Pedro. No, pero eso... Pongas a quien pongas, ¿eh? No, pero el Barça de Guardiola es la Barça de Guardiola. Bueno, bueno, bueno. El Barça de Guardiola es la Barça de Guardiola y Messi. Sí, sí, pero... No, no, no. Sí, hombre, pero porque... Es que es una cosa... Que hay entrenadores. De Guardiola. Que no es la Argentina de Messi, ¿eh? O sea, algo tenía que ver Guardiola. Seguramente para que Messi fuera lo que fue en ese equipo... Toma, y Viestra, y Xavi, y Puyol, y claro, lo que se juntó. Es una cosa extraordinaria. Claro, eso. Ahora, este tipo, que es un país de etiquetas, le han colgado esa etiqueta a Zidane, y es que, bueno, si hemos pasado de que... A ver, el examen, tal... Relección táctica al Cholo. El eliminado del Cholo Simeone. Eso, en dos horas. A las ocho de la tarde de la historia, a las diez de la otra. Que no lleva un año todavía de entrenador. Pues ahí estamos. Ahora, es que eso lo va a arrastrar, no tengo duda. Que no lleva un año y va a ganar una Champions, ha ganado una Supercopa Europa, ha ganado la Supercopa de España también, y va a ganar el Mundialito. La Supercopa de España no, ¿no? No, la Supercopa de España no la va a ganar. La Supercopa Europa, digo. Y va a ganar el Mundialito. ¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto? Bueno, algunos nos preguntan el jueves, que de dónde se recogen las invitaciones. Bueno, pues en Cope Rioja se recogen las invitaciones para asistir a la sala Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo. Es decir, al partidazo, tú vas, ¿no? Sí, señor. Gonzalo de Berceo, famoso del antelocentro de Logroyes, antiguo. El próximo jueves a las once y media. De hecho, viene su nieto al programa. El Logroño. Ahí estaremos. Un momento, un momento. ¿Quién es el viento de Gonzalo? Sí. Iré. Con mucha sorpresa. Bueno, invitaciones en Cope Rioja. No entiendo lo de Cristiano. Cope Rioja. El sábado pasado a tope. Sí que te pasa, Antoñito, de verdad. No entiendo lo de Cristiano. El sábado pasado a tope. Y hoy, ¿dónde estaba? Contando lo millonario que es. Nos dice por aquí José Antonio. Por haberle ganado al Atlético, Ciudad no deja de ser un técnico del montón. Lo de contrao es un esperpento, nos dice Andrés. Pues nada, después de la lesión de Bale, van de izquierda para Marco Asensio en el Clásico. Nos dice Daniel. Da gusto ver o oír hablar a Varane en castellano. No como Bale, que no sabe ni decir hola. Y sobre el arbitraje al Sevilla y la indignación. Contestan todos los del Depor diciendo que, mira, ya sabéis lo que sentimos nosotros después de lo del sábado. Mira, pues Pepe Prieto, Sevilla. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te he escuchado muy mal en el final de tiempo de juego. ¿Estás mejor ya? No, estoy peor. ¿Estás peor? Estoy peor. Pues espera, que ahora empieza la terapia. Juanma Castaño. Juanma Castaño. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado. Porque esta temporada, Herrera en Cope te da más. Desde las seis de la mañana y hasta la una del mediodía, más análisis. Primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada. Más diversión. Esta temporada estarás una hora más con Herrera en Cope. De lunes a viernes de seis a uno del mediodía. También en Cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario. Eurojackpot de la once. Vote de 38 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la once. Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino. Con Energisil Vigor. Jefe. Ocupado, Rodríguez. Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses. En toda la gama Peugeot para profesionales. ¿Cómo? Ascendido, Rodríguez. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es. ¿Preparados, listos? ¡Black! En Wharton adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord. Y llévate lo último en tablets Lenovo sin IVA. Solo en el Black Friday de Wharton, tablets Lenovo sin IVA. Wharton, tecnología para todos. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid. Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid. IFEMA presenta Feria Arte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público. Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana. 40 años exponiendo lo más bello del arte. Feria de Madrid. Es aquí, es ahora. Oye, tu coche parece un trineo. ¿Por su tamaño? No. ¿Por qué lo llevo lleno de juguetes? Tampoco. Porque estoy gordo como Papá Noel. No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite L, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault. Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que parece la pena dedicar más tiempo. Hazlo. No corras. Ahora tu metro corre por ti. Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovechate del take and go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Juanma Castaño. El partidazo. COPE. Estar informado. Aquí estamos en directo. El partidazo. Cadena COPE. Son las 12 y media. Una menos en Canarias. Nos escabe. Nos encanta que nos escuchen. Nos escucha que nos encanten. Es que me está dando ideas, Paco, para el programa de Logroño. Hay que hacerlo ahí. Ideas bonitas. Son ideas bonitas para hacer el primer programa de cara al público. Primer y último programa sería de cara al público del partidazo de COPE. Lama, ¿quieres seguir o quieres...? O te has pedido el centro de la invitación. Pues te voy a hacer una cosa. No he pedido todavía el sándwich, pero estoy a la espera de que me llame tu madre para ver cómo me estoy portando. Pues mira, hacemos lo que tú quieras, en serio. No, no, yo me caso. No quiero ser gruño. Yo prefiero colgar porque se ha estado en las narices, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Si no hubieras cenado, te habrías ido ya. O sea, que eso es que has cenado. No he cenado, ¿eh? Bueno, pero ayer cenarías doble, a lo mejor. Me han merendado las 10 de la noche. Ayer sí que comí doble. Ayer comiste doble. Muy bien. Vamos a saludar a Pepe Prito, al que ya le hemos saludado antes. Pepe, ¿sigues por ahí, verdad? Sí, aquí estamos. ¿Y está Víctor Ferradez todavía en el estadio, Víctor? Sí, va a sonar mal, pero estamos oliva yo con la mujer de Evangelio. ¡Hombre! Suena mal, pero es... Darle recuerdos de mi parte. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Está ahí tu mujer? Sí, hombre, está trabajando... Está aquí, Tatiana, haciéndonos directos espectaculares. Suena mal, pero está trabajando para Brasil. Para Esporte Interativo, Televisión Brasileña. Ahora la llevamos a la tele, no te preocupes. Ahí está, ahí está. No, no, déjate. Perdona, ¿está ahí ella? Ahora mismo. Está aquí a tres metros. Sí, pero dile que no. ¿Que no se ponga hablar con ella o qué? No, no, que no, que no se ponga. Cuando tratemos los temas serios, que es el mosqueo de la afición del Sevilla, por cierto, están escribiendo, Víctor, muchos aficionados del Deportivo de La Coruña con el tema del árbitro de hoy. Porque el otro día le benefició al Sevilla, ¿no? Sí. Bueno, pues claro, es que es normal. Pero muchos, ¿eh? Es normal. En la Liga Española el Sevilla es un grande y le benefician los árbitros, en varios partidos la han beneficiado y en la Liga de Campeones todavía no es un grande y hoy le han pegado un mangazo extraordinario. Pensé que no ibas a hacer una lectura tan sumamente ajustada a la realidad. La verdad, ¿no? Tal cual. Porque lo de hoy lo consideráis atraquito, ¿no? Hombre mío. Un poco atraquito. La denominación es grande mangazo. ¿Sí? Sí. Pero escúchame. ¿El penalti no lo ves bajo ningún concepto, Pepe? No, no se trata de que el penalti sea. De esos penaltis hoy podría haber pitado seis, siete penaltis porque agarrones hay muchos. Lo que hay que... Normalmente se pita aquel agarrón que tiene influencia en el juego, que el jugador tiene posibilidad de rematar. No había posibilidad de rematar por parte de ningún jugador. Es verdad que en el momento que hay un penalti hay movimientos de agarrarse, pero nunca se pitan ese tipo de penaltis. Y más cuando están muy lejos de la influencia del balón. Y luego, sobre todo, la jugada del penalti. Y a mí, lo que más me ha indignado y viene a colación a la actitud del colegiado. Yo la actitud desde que ha empezado el partido no me ha gustado nada. ¿Pero hacia el Sevilla o hacia los dos equipos? Me ha parecido que hacia el Sevilla. Y además, vosotros sabéis que yo intento siempre cuando un árbitro acierta o intento... Creo siempre en el árbitro. Pero hoy la actitud del colegiado no me ha gustado nada. Me ha dado la sensación que estaba por arriba del partido. Que le daba igual y que ha tenido una intención en las decisiones que ha tomado. Este árbitro Fouto es una de las estrellas del árbitro. ¿Ha pitado finales? Sí, hombre. Pitó el Atlético-Real Madrid. El año pasado fue el primer árbitro en pitar la final de la Orocopa, la final de la Copa Europa y la final de la Copa de su país en una temporada. Es un árbitro muy bien poderoso. Es el Messi de los árbitros. Hoy ha hecho un arbitraje de otra época, en blanco y negro. Está muy bien considerado a nivel UEFA. Y luego, ahora mismo, es el número uno, número dos de una liga como la Premier. Donde estáis todo el día diciendo que allí están los mejores árbitros y que estos son unas mierdas. Es un árbitro también polémico en Inglaterra. Este fue el que llamó idiota española mata. Vamos a ir de uno en uno. A ver, Fouto, ¿qué quieres decir? Eso ya lo he dicho. Tú ya lo has dicho. Vale. Prieto. Yo quiero decir algo. Él ya ha tenido episodios en contra de españoles. Ya los conocemos. A mí hoy, lo que me da la sensación es que... Y voy a decir algo que yo espero que la gente no se lo tome a mal. Pero me da la sensación que los actos que han sucedido con los aficionados del Sevilla y de los ingleses antes del partido han influido en el arbitraje. No, claro. No, olvídate de eso. Y los italianos... Lo digo como lo siento. Yo te digo, ha hecho un mal arbitraje. Espera, espera, espera. ¿Cómo puedes decir que a un árbitro le puede influir? Que ahí incide eso el día antes. Te lo voy a intentar decir lo que quiero decir. Y ahora también te lo voy a explicar yo. Cuando un árbitro recibe información de que ha pasado un acto grave de un club hacia otro, esas cosas afectan a todo el mundo. Es que no es la primera vez, Prieto. Es que esto ha pasado con aficionados ingleses, ha pasado con otros tipos de aficionados. Es que ya los aficionados del Sevilla forman lijos en... Es que yo creo que... ¿Irden uno o no? Por favor. Dale, Prieto. No, es lo único que quería decir. Que no quiero que se entienda peor de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a los colegiados todo les afecta. El campo en el que pitas, contra quien pitas. Y este tipo de situaciones externas le llegan a los colegiados también. Yo hoy me extraña que un nivel, un árbitro del nivel que tiene este colegiado, tenga los errores tan graves que ha tenido. Algo tiene que haber sucedido para que este árbitro cometa estos errores. Porque este árbitro es muy bueno. A ver, Prieto. Es lo que yo digo. A ver, te digo una cosa. Le quiero buscar una justificación. O sea, son errores, pero no. Son para matar al árbitro. O sea, el penalti, puedes pitarlo o no. Perfecto. Si lo ves, lo pita. Aunque haya 8 o 10. O sea, agarrón de mercado hay. Lo único incomprensible en la segunda tarjeta. Por cierto, Mercado fue el protagonista del penalti de la Coruña que no se pita el otro día. Todo el... Estáis... Ese penalti no se pita, se pita uno de mil. Bueno, pero... ¿El de la Coruña? No, no. Ah, ya fue penalti. No, no. El de la Coruña es muy claro. No fue penalti. Pues esto es muy simple. Si es que, antes lo explicaba Víctor, sí, el Sevilla este año en Ligue la han favorecido en varios arbitrajes. Claro. Y hoy pesa la camiseta de la Juventus de Durín. No sé si esto que comenta también Prieto puede estar en el subconsciente de un colegiador, pero es verdad que Clatenburg ha hecho un arbitraje grosero y un arbitraje malísimo en un partido determinante para el Sevilla que le condena a ir a Lyon a tenerse que jugar el pase a los octavos de final. Evidentemente, el Sevilla tampoco se puede quedar, y el análisis no se puede quedar solo en lo arbitral, porque también hay un análisis futbolístico del partido y de carencias que tiene este Sevilla para ir a competirle a equipos como la Juventus hoy o al Barcelona hace un par de semanas, porque es un equipo que domina todos los conceptos del juego, pero hay un concepto que no lo domina, que es la pegada. Le falta un 9 y sin un 9 es difícil competir con este tipo de equipos. Le falta un delantero con prestigio. Llevamos diciéndolo desde que empezó la temporada. Claro, claro, es que hoy ni siquiera ha jugado Ben Yedder en la segunda parte, ha preferido San Paolo y poner a Vitolo arriba, y en la primera parte Vieto, Vieto ha tenido alguna para marcar el segundo, no son delanteros de entidad para pelearle a la Juve el primer puesto. Antes de Clatenburg, en la primera media hora del Sevilla, es parecida a la del Barcelona, es para 2-0, para 2-0-3-0, y a lo mejor ya Clatenburg no te puede meter la mano en la cartera al final, en fin, que es un problema que tiene importante el Sevilla, que es que no tiene un 9, que determine, y en este tipo de partidos, sean de rivales de ese peso, Barça o Juventus, eso es absolutamente determinante. Y a mí hoy es que el Sevilla, el tiempo que ha tenido 11 contra 11, me ha parecido un equipo de un nivel muy alto, ha jugado muy bien. No nos olvidemos que ha jugado contra la Juve, que en los últimos 5 años es campeón de la Liga Italiana, que el año pasado fue semifinalista de la Champions, y que es un gran equipo, le ha quitado el balón, lo ha dominado, ha metido un gol, no ha podido hacer más porque tiene las carencias que sabemos todos que tiene, que es en la parte de arriba. Pero a mí el Sevilla hoy ha competido a un nivel muy, muy alto. Domina todos los conceptos del fútbol, salvo uno, muy importante, que es el gol. ¿Tenéis miedo para Lyon? Yo sí. Cagado. Sí, sí, sí. Me parece un partido peligrosísimo. Vale perder, te vale perder por la mínima. Yo vi aquí al Olympique de Lyon con la cassette, Fakir, Tolisso, es verdad que el Sevilla tiene muy buenos jugadores y que tiene un margen importante, que es que puede perder hasta por un gol, pero el partido es de pánico absoluto y de drama, y además en un escenario perdón, Juanma, que el Sevilla no contemplaba. Hace tres semanas ante el Dinamo aquí se daba por cerrada la Champions y la clasificación y ahora te la tienes que ir a jugar. Pero es que al Sevilla no le habían marcado ningún gol en la Champions hasta hoy. Sí, sí. Lo que estábamos hablando antes, con el Olympique de Lyon que tuvo buenos ratos en la primera parte en el Pizjuán, a lo mejor perdiendo 1-0 en el minuto 60 de partido, cuidado, ¿eh? Claro. Es un partido que se te puede complicar. Es que cualquiera que... Correcto, Iván. La carita de Monchi, de Pepe Castro, de los jugadores hoy saliendo... Pero porque no tenían hecho. Pero a mí me parece que el Sevilla-Teli como está, con Sampaoli que planteará el partido... Debería meterse, sí. Va a presionar arriba. Debería meterse, pero es un partido complicado. Pero muy peligroso. Pero muy peligroso. Escuchad una cosa, cualquiera que haya ido a jugar a Francia, a Lyon, sabe lo que aprietan en ese campo. Sí, pero Maldini, pero el Sevilla quería evitar ese partido. Si no vas con tu mejor versión, te puedes quedar fuera haciendo una previa, haciendo una fase de clasificación fantástica. Y te puedes quedar fuera. Con tu mejor versión. O sea, te meten uno, con que te hagan un gol, ya... Claro. Y pánico. Tienes que ir con todo lo que tengas, no puedes dejar nada. Y sobre todo que es un partido más de desgaste, en el que tienes que jugar la toda cuando el Sevilla ha tenido en dos partidos, en dos ocasiones, la posibilidad de tener... Vale, perfecto. Pero os digo lo que os decía en el último partido. Por ejemplo, ¿os cambiabais ahora por el Olympique de Lyon, o que no? Como local. Hombre, claro que no. Sí, como local y tener que ganar 2-0. Pero cuidado que el Olympique... No, no. Pero mira, Juan, para que no. El Olympique viene de verse fuera. El Olympique de Lyon viene de verse fuera, absolutamente. Y ahora resulta que se encuentra con una oportunidad y ha ganado como local. Lo contrario que le pasa al Sevilla. Todo tiene mucha bendita. El Olympique de tenerlo todo y poderlo perder. El reto del Olympique, si fuéramos una emisora de Lyon, es muy atractivo, ¿eh? Claro, es muy atractivo. Como reto deportivo. Es muy bonito, ¿eh? Es que estaba muy fuera el Olympique. No está muerto. Muy fuera. Habéis dado una palabra clave hace un momento, que es un partido de pánico. Yo creo que en Sevilla, peligrosos. Yo no veo tantos pánicos, sinceramente. Yo soy un cagón, no sé toda la vida. Es un partido comprometido. Si me tengo que jugar cinco euritos, que en mi condición catalana no me impide jugarme al dinero, me lo jugaría para el Sevilla. Ahora, yo diría... Es que es un petardo quedarte fuera. Actualmente en este Sevilla es un petardo quedarse fuera de la Liga de Campeón. Todo, todo, todo. Os quiero aportar. Ahora mirad un poco más fría. El Sevilla está muy... Aporta, aporta. Todo está mal, Paco. El Sevilla está ya muy hechito, ¿eh? Muy hecho, en el buen sentido. Pero ya ha cagado. No, pero... Sí, que no, que no, que no. Mira, hay tres entrenadores a los que si tú le quitas un jugador, les matas por cómo le gusta presionar, por las parejas que hacen defensas individuales por todo el campo, por no sé qué, por cuál le gusta sacar el balón, que son Benizzo, Sampaoli y Guardiola. Les quitas uno y se les desmonda el tenderete. Bueno, pues hoy con uno menos ha estado como 30 minutos mejor que la Juve. Muy correcto. Con uno menos. O sea, yo lo veo hecho al Sevilla. Que puede palmar 2-0, también te puede ganar la cultural leonesa. Joder, claro, pero es fútbol y puede ganar. Y puede ganar allí. Pero es un partido al alambre. Sevilla ya es un equipo hecho. Pero Paco, Paco, pero es un partido que ibas a pasearte y ahora es un partido en el que te vas a jugar la clasificación en octavos. Entiendo el miedo, pero... Es una cosa seria. Que un sueco les dice quién va a pasar y te dice joder, Sevilla, que me estáis hablando. El miedo es la antesala de la grandeza. No hay grandeza sin miedo previo. No hay que ver la situación, no quién es mejor. Yo creo que eso no hay duda, es la situación lo que es. Tú vas allí, estás jugando bien, estornuda a un tío y se mete por la escuadra y ya estás en el tío. Sampaoli tiene que hacer un trabajo ahora de aquí al partido e intentar que los jugadores no sientan todo aquello que pueden perder y piensen en todo aquello que pueden ganar. Escucha, si el Sevilla mete un gol, le tienen que meter tres. ¿Quién le mete tres goles a Sevilla? El Madrid, el Barça, la Juve. ¿Quién le puede meter tres goles? Paco, me da a mí que tienen más miedo. Víctor, Oliva y Prieto. Y los jugadores del Sevilla. Y Pepe Castro. Sampaoli ha demostrado en su teléfono que cuanto más complicados es el partido, mejor lo encaran sus equipos. Lo ha sido siempre. Más personalidad tienen, eso es verdad. Soy gente extraña a vosotros. Soy gente muy rara. Soy gente extraña porque cuando juega el Madrid contra cualquiera... Pepe, si el Madrid se tuviera que jugar la clasificación en el último partido, bueno, eso ya sería programa especial de hoy. Bueno, Víctor, hoy se ha producido una situación aquí en la redacción muy curiosa, que es que ha habido un momento en el que la gente decía, si nos viene bien ser segundos, y cuando ha marcado Benzema decía, ¿ves? Primero, primero, primeros de grupo. Pues valía ser segundos y ser primeros. Bueno, si el Madrid se la puede... Lo que sea nos viene bien. La más suspende las emisiones de Colmenarejo. Escúchame un momento. ¿Sabes lo que no vale, Juanma? ¿Qué? Ser tercero. Ah, no, eso no te vale para eso. Eso claro. Eso es un petardo que... Bueno, un petardo aquí para el Sevilla sería peregrado. Por eso tiene el fin del Víctor y Oliva como lo tienen. Normal. Porque puede ser tercero. Yo creo que se... Habría que ganar ya la sexta Europa League. Ya es hasta cansino el tema. Vamos. Es que sobraría... Si llega el Sevilla a la final de la Europa League este año... Hasta pereza, Juanma. Otra vez. Otra vez, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que sería... Vamos, totalmente... La pita Clatenburg. Si llegáis a la final de la Europa League... La pita Clatenburg. La pita Clatenburg. Cuando sientes que te han mangado... Cuando no había tele. Cuando sientes que te han mangado es indignado por dentro. Y hoy he sentido eso que llevaba sin sentirlo un porrón de años desde que me retiré. Y me he ido con un cabreo como un mono. Sí, cuando tú miras para un lado y dices, adiós, ¿qué ha pasado? Pero, cago, estamos, Paco, yo hace un rato que con la Juventus es raro que se haya pasado esto. Sí. Que es muy raro. Sí, pero la Juventus no ha robado nunca. Pero pregúntales a los aficionados de todos los equipos de Italia que no son la Juve. Que estaban llenando tu interés a ti. A mí, pregúntaselo, me parece que ha tenido un detallazo Clatenburg que lo ha hecho con unos 40-50 minutos. Lo normal es que os lo hubieran hecho en el 91 y el 93. Sí, sí. ¿Sabéis, querido? Estás tocando ya lo poquito. Se han robado con más blancas. No sigamos, seguro que hay suerte en Río. La poquita dignidad ya, en el momento que empiezo a pensar en más cosas. Dime, dama. Mira, una tontería. De todas formas, me dice un amigo mío que está muy metido cerca de UEFA que, ojito, con los tres problemas que ha tenido el Sevilla con su afición. Te lo he dicho a ti. Sí, yo no te he oído. Te lo he apuntado a preto. Ah, pues no te he oído, Pepe, porque es que estaba matando a uno que te ha puesto en boca. Una cosa que ha dicho tú la ha puesto en boca de otro. Me dice este, y lo tengo aquí el mensaje, me dice, ojito, que la UEFA esas cosas no las perdona. Es que ya son líos. Yo lo he dicho por lío. Vale, pero una cosa, a ver, que quiero hablar de este asunto, pero con Oliva, por ejemplo. Oliva, ¿cuántos líos lleva los ultras de Sevilla? ¿Cuántos líos llevan en UEFA? Esta temporada, este último partido, Olympia de Lyon, hubo un problema también, y no recuerdo si fue de casa, Víctor. Sí, con el Dinamo no hubo lío. Con el Dinamo fueron ultras del Dinamo. Vale. En un bar, sí. Al menos dos. Lo de ayer al final, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió? Lo contaba anoche Isaac Escalera, y hoy lo ha verificado la subdelegada del gobierno. Bueno, aparecen cuatro coches con ultras del Sevilla, se bajan, y contra aficionados que había tranquilamente en un bar, aficionados de la Juventus de Turín, las prenden a golpes. Una absoluta vergüenza, una absoluta vergüenza. Y cobardes. En la que hay que tomar medidas, claro que hay que tomar medidas. Sí, pero escucho una cosa, ¿y se van a identificar a esos aficionados del Sevilla? En ellos está la policía, y el club ha hecho hoy un comunicado, que está perfecto, pero a ese comunicado tienen que ir también los hechos, en el sentido de que, en colaboración con la policía, está el club para ver si son socios, si tienen el carnet de abonado, imagino que para tomar medidas, evidentemente, que es lo que requiere una situación de este tipo. Sería el año pasado, una vez que las tuvo con los del City y con los polacos. Estos hechos tienen que ser cortados de raíz. Hace dos años en Portugal también montaron que hubo lío en algún partido en Portugal, con el Nacional o no sé cuál. Sí, pero fue en un partido pretemporada o algo así, ¿no? No, no, y en UEFA. ¿Y en Europa, ¿lí? Sí, 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 puede ser. Sé que en una pretemporada también hubo un lío tremendo con los seguidores del Sevilla. Repito, Juanma, el que me manda el mensaje es muy cercano a UEFA y me dice, ojo, que la UEFA no perdona esto. No, pero si es que no tenía que perdonarlo la policía española antes que la UEFA, o sea, lo que hay que hacer es identificar. Ese es otro tema, Juanma, que no mancha de a todos. Muy interesante. Pero Maralo, tú recuerdas que en el Bernabéu se tiró una portería y el Madrid no la compró para ese año. Sí, sí, sí. O sea, es decir... Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Juanma, tú has dicho una cosa muy, muy importante. A ver, ¿el qué, Víctor? Hombre, vamos a ver, que en Sevilla los que se dedican a esto están reducidos en un círculo de 2.000 personas. ¿Que la policía no puede identificar a este personal? Que ayer en una ciudad como Sevilla cinco coches aparcan, forman un escándalo y no llega una pareja, no hay ni una pareja de la policía. Pero bueno, entonces estamos listos. No, pero es que aparte que las ciudades están llenas de cámaras de seguridad en todos los sitios, en los semáforos, en las farolas. Habrá que ver que las matrículas de esos coches que se han parado ahí, identificarlos y ir a por ellos. Sí, es que aparte hay otra cosa que yo creo que ya lo he contado alguna vez. Enfrente de donde se sitúan los Viris, en el Sánchez Pijuán, hay una cámara de la UCO que les tiene... O sea, pero yo he visto cómo funciona eso. Les hace zoom a la cara, pero a la cara no es que de esto cuando amplías en el móvil que no se ve con nitidez la cara. No, es 4K. O sea, amplían y es una fotocarnet de cada uno. Tienen, tú entras en la sala de un estadio, yo concretamente entro en la del Molinón, y tienen pegado, donde están los de seguridad, fotos uno a uno. Uno a uno. O sea, no es que tengan la foto del grupo. Dicen, mira, tenemos aquí estos 75, los tenemos localizados. Si los vemos, los detenemos. Son 75. Entonces, cuando empieza el partido, cogemos el joystick del ordenador y empezamos a buscar por la grada. En cuanto aparece uno, pum, va, a por él. Tal cual. Sin más, ¿no? Y es que es así de sencillo. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar a estos tíos y en el próximo partido del Sevilla, buscarles, porque es que van a estar ahí. Lo normal es que estén ahí. Bueno, no, lo que habrá que hacer es detenerlos. Primero hay que saber cómo buscarles un trabajo de la policía ahora. El problema es que es antes del partido. Es fuera del campo. Es fuera del campo. Lo que hay que hacer es localizar. Si es antes del partido, yo te digo directamente a los bares que van. No te preocupes que no lo digas. Claro, no, pero el tema es mucho más grave. El tema es que la policía tiene la obligación, la obligación, la obligación de encontrar a unos tipos que en la noche de Sevilla se forman un escándalo. Perdona, no, no, que pudieron matar a un aficionado, ¿eh? No, que le metieron dos puñaladas, ¿eh? O sea, que cuando uno mete una puñalada, yo creo que no sabe exactamente en qué parte del cuerpo del rival mete la puñalada. Porque si el otro se agacha, le metes una puñalada a la vena a Horta y ya está. Y estábamos hablando de un muerto, a lo mejor. De echarle la culpa al fútbol. No, hombre, usted, su delegación del gobierno. Son delincuentes. Orden, ordena para detener a los delincuentes. Son gente que en el fútbol encuentra su manera de ser violentos. Claro, efectivamente, pero es que al final son gente que está en Sevilla. Y Sevilla será una ciudad mejor si estos tíos están en tres rejas. Como dice Víctor, no debe ser muy difícil hablar con los 50 ultras y decir, ¿estuviste? No, no, venga, canta. ¿Quién es tú? O sea, tú tienes que sacar esa información. Un círculo de 3.000 personas. Claro, exacto. No, no, y de los 3.000, no son 3.000 violentos. No, 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 que digo que tú tienes que investigar un círculo. Claro, que a mi barrio no tienes que ir. De esos 3.000 hay 100 que saben quiénes fueron. Es que, perdona, esta imagen de ayer, de cinco coches aparcando en doble fila, bajándose y pegando a gente en un bar, es el salvaje oeste. Que llegaban los malos con los caballos, entraban en el bar, que estaba la gente jugando a la tal, y pimba, a botellazo limpio. Lo que hacían los nazis. Claro. Antes de subir a la policía. ¿Qué es esto, tío? O sea, es que me parece increíble. Bueno, pues nada, que ojalá que el Sevilla y que la policía en Sevilla. Y mira, decía Pedrito Martín que el ministro del Interior es Sevilla, ¿no? Sí, sí, sí. El exalcalde de la ciudad. Sí, sí, que se metan de lleno en el asunto. Pero que eso no pasa aquí solo, ¿eh, Juanma? No, no, no. O sea, que el tema de la policía... Y por cierto, que no lo lleven por ahí. O sea, porque parece que luego, que porque hablas de este tema, siempre, si fueran los seguidores de otros... Claro. Que son todos iguales. Son todos iguales. Los del Sporting, los del Deportivo, los del Madrid, los del... Si son todos iguales. Y que la policía no se refugie en el fútbol. Que son delincuentes. Y que vayan a por ellos fuera del campo y que los identifiquen. También te digo una cosa. Que además lo sé porque yo lo tuve en casa. Digo la policía, no un ultra. La policía se cansa también. Porque se juega el tipo y entran por una puerta y salen por la otra. Y salen por la otra, ¿eh? Que yo lo he visto, ¿eh? Que lo he visto. Que al final le metes un porrazo en la cara a un tío de estos y vas al juicio y le tienes que decir al juez que es que ha sido en defensa propia. Pues que lo digan, Juanma. Que lo digan. Que el portavoz de la policía lo diga. Y si no hay policía, pues que digan. Mira ustedes, no tenemos efectivo. Que lo digan. Pero es que cualquier día va a pasar algo muy, 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 muy gordo. Ayer pudo pasar. Sin más. Gracias a los tres. Un abrazo. Cuidado mucho. Mañana juega el Barça en Glasgow. Está Manolo Oliveros allí. En Celtic. Está en Celtic. Manolo Oliveros. Hola, Oli. Muy buenas. Aquí estamos en Celtic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es Celtic? ¿Hace mucho frío? Menos uno. ¿Sí? Hace frío. Sí, sí. Y mañana se espera de cuatro a menos cuatro. Es un estadio verdaderamente maravilloso Celtic Park. ¿Cuánto puede haber distancia de Glasgow a Manchester? Que lo digo yo, que yo lo hice en los juegos. Eh, eh, eh. ¿Dos horas, tres? No, no. En tren cuatro, cuatro. ¿Otrocientos o quinientos kilómetros? Cuatro o cinco horas en tren. Sí. ¿Ves ahí? ¿Ves ahí allí? Sí. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. Messi juega mañana, ¿no, Oli? Sí, ya has puesto al principio porque estaba escuchando el programa Luis Enrique, como decía en la sala de prensa antes del entrenamiento de esta tarde. Algo grave debe de pasar para que Messi no juegue. Leo ha entrenado en perfectas condiciones, por lo tanto está al cien por cien. Y como presumíamos el otro sábado va a estar mañana. Así que prácticamente va a ser el equipo de gala, salvo Andrés Iniesta, que todavía sigue, como sabe, todo el mundo lesionado. Piqué sufrió un pisotón el otro día contra el Malga. Tiene algo de dolor, pero quiere jugar y estará bien. Y por lo tanto estará en condiciones, como te digo, Luis Enrique, de prácticamente presentar un equipo de gala con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Macherano, Jordi Alba, Sergio Rakitic. Se presume que sea André Gómez, el centrocampista que apoya a Rakitic en esa zona del campo, con Leo Messi, con Luis Suárez, que vuelve, que el otro día no estuvo por sanción frente al Málaga, y con Neymar. No se espera la presencia, sí se esperaba, pero parece que por asuntos profesionales al final no viaja mañana. El presidente Bartomeu, y como te digo, no sé qué temperatura habrá a la hora del partido, pero rondaremos los cero grados, ahora menos uno, aquí en Escocia, en Glasgow. Decías que te gusta mucho el campo, ¿no? Yo estuve en un par de partidos, recuerdo, con el Villarreal, en Champions. Yo estuve con el Atlético, ahí estuve yo con el Atlético de Madrid. Espectacular, el campo a más, mañana va a estar hasta arriba, cuando canta Junior Wocalón, es un campo que es una maravilla. Con Rote Stiguan en el palco. Es espectacular. Es un equipo que no es tan fácil en casa, no es fácil el Atlético, yo creo que va a aprieta mucho. ¿No de Stiguan va a todos los partidos? Sí, es aficionado del Celtic, de hecho se le vio llorar la última vez que ganó el Celtic en Celtic Parc al Barça, que fue en 2012 me parece. Se le vio llorar a los de Stiguan del palco. Aquí el Barça ha perdido dos veces, ¿eh? Sí. El City lo pasó bastante mal, acabó empatando y pudo ganar, pero hubo un rato que le metieron atrás. Es un equipo que aprieta mucho en casa. Sí, de todas maneras tiene dos puntos solo, ¿eh? Sí. No, no, no. El Barça tiene nueve, dos puntos y es el último. Debe ganar, debe ganar. Pero en casa no... Aquí manda en la liga escocesa, lleva diez puntos a la Verdín, por ejemplo, pero en Europa simplemente ha empatado con el City y con el Borussia. Salvo excepciones... Y 7-0 en el partido de la primera vuelta. Sí, 7-0 en el partido de la segunda vuelta. Digo que es una excepción de todas conocidas, los escoceses siempre han cantado mejor que han jugado al fútbol. Bueno, el norcalón y todo esto, esto lo hace cojoludo. El Celtic en casa es un equipo totalmente distinto fuera de casa. El Flamengo, es el Flamengo. Llevan veinte años los escoceses sin dar un palo al agua en fútbol, pero hace veinte años, o más, eran buenos. Es un equipo que en casa por lo menos aprieta, empuja, es agresivo, es un equipo que, bueno... Bueno, el Celtic fue el primer equipo británico que ganó la Copa de Europa. Ha sido campeón de Europa, pero últimamente... En el 67, ¿verdad, Maldini? Sí, contra el Inter, los famosos Lisbon Lions. Oli, lo realmente importante, lo realmente importante, en el seno de la expedición ya se enciende un poco la luz de alarma con el tema de Messi, de que hay que sentarse a hablar ya con Messi porque ya empiezan a revolotear alrededor del argentino. Pues seguramente sí, en el seno de la Junta Directiva seguramente sí. Y esperan que próximamente, como venimos diciendo, a finales de este mes, o primeros, ya en el mes de diciembre, esté el padre de Leo por aquí, Jorge Messi, y entonces comiencen a hablar, pero naturalmente termina contrato en el 2018. Sabe que va a ser complicado el Barça, pero bueno, saben también que está con Suárez, que está con Imar, que está en Barcelona, que es el Barça, que empezó aquí su carrera deportiva. Y si le tocas un poco el corazón a Leo Messi, yo creo que también por ahí, por ahí creo que lo tiene ganado el Barça, ¿no? Sí, yo creo que el corazón puede pesar, pero hay que tocar otra cosa también, ¿eh? Sí, no, también. Tiene toda la pinta de que hay que tocar bastante otra cosa. Por eso, por eso decíamos lo que decíamos ayer, y bueno, en todo caso, ellos, como te comentan, prefieren ir paso a paso, que Messi siga demostrando lo que es, que trate de luchar por el Balón de Oro para conseguirlo también esta temporada, y a partir de ahí, pues, sentarse durante estos meses para hablar con el padre. ¿No crees que sea pasta? No, yo creo que pasta tiene la que quiso y tendrá la que quiera. Quiero decir, en el Barça, ¿eh? En el Barça o en cualquier otro equipo del mundo. Messi, ¿para qué se va a pinta? Si ganan un pastón solo, creo que hay un problema de química, que a mí me parece que Messi con la presidencia o la directiva actual no se lleva bien. Sí, sí, con la anterior, con la porta. Sí, lo decíamos ayer. Lo comentamos ayer. Guas, ¿tú qué sensaciones tienes? No, sensaciones no, tú tienes información. No, lo que me han contado yo a mí, amigo de un ex directivo, para no dar datos del Barça importante, es que, hombre, que todos piensan que cuesta mucho ver a Messi fuera del Barça, pero que ahora mismo la preocupación en el club existe y muy gorda. Gran preocupación con lo que pueda pasar, vamos, confirmando punto por punto lo que decía esa noche. Eso está ahí. Yo creo que más que preocupación, ellos tienen la duda de cómo será la reacción cuando se siente por primera vez. Es decir, que se sienten en la mesa, algo que no han hecho todavía, que es decir, señor Messi, Jorge, el padre, ¿qué tal? Bienvenido a las instalaciones del Barcelona. Bueno, pues vamos a hablar de la renovación. ¿Tienen miedo a esa primera reacción del padre de Messi? A ver por dónde va a salir. Claro, claro. Si tienen miedo es porque tienen pensado un tope. Un tope de pasto. Sí. Pero Paco... Y eso sería mala noticia. Pero escúchame, los 25 kilos de Neymar lo saben la familia Messi y la familia del delantero de los centros del Planes. Por eso, a lo mejor entre los directivos han dicho, oye, le pagamos como mucho 35, yo qué sé. Plan, que diría el Núñez, saben de dónde está el nivel para arriba. Y que esa preocupación existe, igual es más allá de una preocupación económica, que esté cansado de lo que sea. La coña de Hacienda, todo lo que tú quieras decirle. Esa preocupación la tiene porque, oye, eso está confirmado en el Barça. Lo de anoche, Feten. Ahora, de ahí a decir, oiga, si va a ir Messi del Barça, a mí se me hace impensable, ¿no? Lo de anoche es, insistimos, 30 millones de euros por temporada. Hombre, seguro. Limpios. Y una garantía y seguridad fiscal en Reino Unido absoluta. Es decir, la garantía de que con esas cifras y con esas condiciones de contrato, no... Está cobrando un poco menos el Barça. Sí, sí. Yo creo que tiene que haber... O sea, Messi no se va a mover por 5 millones. Si son tíos que ganan 80 en total. Ya, pero bueno, el trato, la deferencia... Eso sí, que a él de repente le petezca irse a ver cómo llueve 300 días al año. Porque quiera mucho a Chiqui, a Guardiola y a Reguín, pues para allá. Si me lo decimos, me lo tendré que creer. No solamente con Leo, lo más importante, Juanma, es que el jugador esté feliz. Si aquí deja de... Claro, esa es la gran baza que tiene el Barça. Pero yo creo que hoy en día no se movería de aquí. Yo creo que aquí es muy feliz. Que sí, que sí. Que lo normal, o sea, al 95%, lo normal, 99%. Lo normal es que renueve con el Barcelona. Es que es impensable. Lo que yo creo es que no va a ser tan sencillo como pensaban en un principio. Eso sí lo creo. No, bueno, y está bien que él haga ver que no va a ser tan sencillo porque no se va a sacar más. Salvo que él sienta como una ofensa. Que le ofrezcan muy poquito más que a Neymar. Que sabe lo que cobra. Y por lo tanto tiene que ver más con la cosa personal. De la química, de sentirse querido o no, valorado o no, o del mal rollo que tenga con la directiva. ¿Cuántos años tiene Messi? 29. 29, ¿no? Es de los 87. O sea, el año que viene cumple los 30. No, iba a decir que sí es el último gran contrato, pero sí renuevan cada dos años. Neymar tiene 25, ¿no? 24, 25. 24, 25. 24, 24. Sí, a Neymar le queda otro gordo todavía. Pero claro, es que a Messi este es el megacontrato. Le queda a un año, estaría un año de ser un hombre libre. Los que quieran, sí. Pues es que si Messi con 33 dice lo que decíamos el otro día cuando renovó Cristiano. Cristiano probablemente no llegue a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos, me voy a China, me voy a donde sea. Tú imagínate lo que le sale. O sea, quiere dos kilómetros de la muralla a China y le dan cuatro. Sí, pero si escuché... Y 14 chinos, 14 chinos dentro. Es verdad lo que leí el otro día, de que a Tevez en China le ofrecían 41 millones y medio. Bueno, cuando está cobrando el Pelé. Gracheno Pelé es uno de los 10 jugadores. Pelé, pues imagínate. A Ibre y Móvis le ofrecieron una salvajada también. Gracias, Oliveros. A Jackson le pagó 18. Buen partido mañana. Te escucharemos con Silvia Ortiz en el tiempo de juego que arranca a las 8 y cuarto de la tarde con Paco González y Pepe Domingo. ¿Sí? ¿Jackson cobra 18? Cobraba, pues ya no estaba en China. ¿Dónde está ahora? Pero los merecía. En la China comunista. ¿Dónde está ahora? Si Jackson cobra 18, Messi cobra 7.000. Claro. Se lo da. Jackson yo creo que sigue allí, ¿no? Lo quiso repescar en Milán. Buscando volver, ¿no? Buscando volver a Europa, ¿no? Yo creo que ya se ha ido. Oye, hay que ser muy chino para dar 18 millones de los a Jackson. Pero chino, chino, chino. Y 42 a toque. Y al Atleti, claro. 42 pavos. Así, toma, como esto. No le des golpes a la mesa que... No, sí. Vale. Bueno, y al Atleti, ¿qué pasa con el Atleti? Eso es, efectivamente. Antonio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, hombre? Antonio está triste. Una de la mañana. ¿Qué pasa? Voy a avisar a Pumares hoy, como a Roberto... ¿Pumares? A Roberto la hace gracia. ¡Pumares! Bueno, el Atleti mañana, que es un partido de trámite, porque ya está clasificado. Está en juego el primer tiempo, no, el primer puesto. Pero yo creo que pase lo que pase mañana, se la juega en Múnich. Nivel de depresión. Cuéntanos cosas importantes. Vamos a ver. Yo he estado hoy en el entrenamiento. No, es que no me vayas ahora con dudas y entrenamiento. Yo me he ido hoy en el entrenamiento para hacerte la foto del nivel de depresión. Cero nivel de depresión. He visto un grupo de trabajo animado, un grupo haciendo bromas, trabajando, como siempre, y tratando de olvidar, porque es que, claro, han perdido un partido. Algunos lo quieren convertir en una cripta para toda la vida. ¿Una cripta? Sí, no es una tumba. Es un partido perdido frente al eterno rival. Ya está. Ahora viene el PSV y mañana todo el empeño del Atlético de Madrid es, primero, lavar la imagen de este último partido, darle una alegría a la decisión. ¿Tú al Cholo lo has visto bien hoy? Yo los he visto bien a todos. Al Cholo, el Cholo, además, muy metido dentro de la pachanguita en la que ha probado el once, que ahora te voy a dar. Al profe, como siempre, que el profe no baja nunca el listón. Y a los jugadores. Yo no he visto gestos de preocupación. Ahora te voy a poner un corte. ¿Qué es eso? ¿Un helado? Un extracto de voz. ¿De vainilla? De uno de los capitanes. Es que tienes cosas que la gente no entiende. ¿Qué es eso? Sí, bueno, un corte, pero de estos. ¡Oh, oh! ¡Qué desagradable! No, no te han visto en todas las rayas. Un corte, es un extracto de voz. Un extracto de voz. Claro, repetidlo. De uno de los jugadores más emblemáticos que tiene el vestuario del Atlético de Madrid y que ha acompañado yo al Cholo en la rueda de prensa. El Cholo, ya lo hemos oído al principio, la pregunta era directa a qué juega el Atlético de Madrid y el Cholo ha dicho a ganar. La segunda pregunta directa para Godín. ¿Hay debate, hay dudas dentro del vestuario en torno al manejo, al gobierno del entrenador? A veces cuando uno gana un partido y le toca perder, parece que todo está mal y no es así. Estamos muy bien. Tenemos muy claro cuál es nuestro camino. Sabemos lo que quiere el técnico y vamos a muerte con eso. Y creo que eso es lo más importante. Nosotros transmitir de dentro esa tranquilidad, esa confianza y que de fuera se siga apoyando y se siga creyendo nosotros y en este trabajo que ya lleva muchos años. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Alguien no lo ha entendido de la mesa? No sé si Lama sigue. ¿Lama sigue? Lama. No, Lama está ya... No, yo no lo he entendido. ¿Lo de Godín o lo de Pomares? Ahora sí, ahora está la palabra. Ni lo de Simeone ni lo de Godín. Espera, que Lama quiere hablar. Lama. No, no quiero hablar. Yo estoy un poco en lo que dije el otro día y que lo vuelvo a reafirmar. El Atlético de Madrid ahora mismo, aunque públicamente no se va a decir, pues a entrar en una duda. En la duda de ¿a qué jugamos? ¿A lo que jugábamos o a lo que estamos este año intentando? Y yo sinceramente creo que, te dije que va a haber ahí, como lo sanguí, va a haber un mixto, que va a ser rivales inferiores al Atleti, vamos a jugar a lo que estamos jugando y rivales iguales o superiores al Atleti, vamos a reforzar la idea que teníamos anteriormente. Pero no es que genere una duda en el Cholo, una duda de la afición al Cholo, una duda de la afición a los jugadores, una duda de los jugadores al Cholo. No, yo creo que es una duda que se generan con los resultados. Claro, por eso el partido de mañana y el partido de Pamplona, sobre todo el partido de Pamplona, es un partido muy importante para el Atleti. La información de mañana, que te la doy a continuación, demuestra que el Cholo la verdad es que se ha vuelto loco y ha cambiado todo, porque repite con Gaby y con Coque. O sea, que Gaby y Coque no los mueven del centro del campo. Toda la duda que pudiera haber en torno a que Gaby y Coque... Sí, pero por lo que te digo, Antonio, porque él considera que el PSV es inferior al Atlético y que cuando un equipo es inferior al Atlético puede seguir jugando con Coque ahí. La gran pregunta es, cuando el Atlético de Madrid se vuelva a enfrentar a uno de su nivel, ¿vamos a ver a Gaby y a Coque juntos? Además se protegerá un poco más, posiblemente. Bueno, mañana hay cuatro cambios, descansan del derbi Juanfran, Saúl, Savic y Torres y entran Bersálico, Jiménez, Gaitán y Gameiro. El 11 de mañana es Oblak en la portería, Bersálico, Godín, Jiménez, Filipe, Gaby Coque, Gaitán, Carrasco, Griezmann y Kevin Gameiro. El español, Kevin Gameiro. El español. La verdad que Torres estaba bien anímicamente porque yo creo que le tuvo que hacer daño. No, Torres lo ha explicado últimamente estos días, ayer creo a la sexta, en una entrevista, que el cabreo de él, de Gaby, de todos los que sienten estos colores era por perder el partido contra el Real Madrid. Por perder de esa manera como estaban perdiendo. ¿Quién pita mañana? Mañana pita un violorruso, Churi Churikov. ¿Ha pasado por el Sepú? Churi Churikov, que además conoce el Atlético de Madrid, pues ya lo pitó en otra ocasión. No existe ese tío, ¿no? Es violorruso. El apellido seguramente me lo va a confirmar. Sí, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Es que se ha pasado por el Sepú. Coquito. Coquito, coquito ruso seguro. Muy bien. ¿Le habéis llevado al Sepú, Galerías o algo así? ¿Te acuerdas cuando descarga? A Sepú. A Sepú, a Sepú, sí. Tenemos llevado el corticlé. Por cierto, que Jackson Martínez sigue perteneciendo al Wanshu, chino. Pero no está jugando. Pero no está jugando porque ha sido operado en Portugal de una lesión de tobillo. Correcto. Solo tiene contrato, estará nervioso hasta el año 2019. Pues sí, igual no le da tiempo a recuperarse de la lesión de la gira. No, 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 oye, que se recupere. Pero que sepas que está ahí, en China. Vale, muy bien. Mañana te escuchamos también en tiempo de juego. Mira, tu madre me está diciendo que me trates con un poquito más de cariño a mí. Sí. Kubalkov. ¿Tienes contra mí? Kubalkov se llama... Kubalkov, el bielorruso. He dicho, Kurykov es Kubalkov. Se puede decir de todas maneras. Hasta mañana, Antonyito. Venga, hasta mañana. A partir de... Ah, por cierto, ha salido el 11 de... Ha hecho la UEFA el 11 del siglo XXI, de lo que íbamos del siglo XXI, que no sé por qué lo hace. Y había cinco españoles en el 11. Casillas, Xavi, Puyol, Ramos e Iniesta. No está mal, ¿eh? Sí, Casillas. He dicho el primero Casillas. El primero Casillas. ¡Ole! ¿Y qué delantero? Es que cuando se dice la alineación, el primero que se dice es el portero. Pero UEFA, o sea, solo europeos. Sí. UEFA. Pues ahora te la busco y te la digo. Mira, empezamos más alineación, ¿vale? Perfecto. Mensajes de la gente en Twitter. Bueno, ahora sí que te dejo, que me llega el sándwich, ¿vale? Hasta luego, hasta luego. Pues que... Ah, espera. Hasta luego, Lama, perdona. Nunca había tardado tanto el sándwich, macho. No, es que ha tardado. Te llevo aquí, se está enfriando. Llevas dos noches, seguidas cenando sándwich, ¿eh? No, sí, la verdad. Pero me gustó más el de ayer que de hoy. Vale. A ver si me invitas al de ayer un día, que eso es tan rico. El de ayer estaba más frío. Venga, un abrazo. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Muy buenas. Un minutito para contarnos lo de Valencia, que hoy ha dicho Alves en la radio oficial del club que ellos van a la Ciudad Deportiva a trabajar, no a reírse ni a jugar a la PlayStation. Sí, digamos que a Alves le ha tocado hoy, Juanma, ponerla a otra mejilla. El equipo lleva menos puntos que partidos disputados. A dos del descenso y el sábado juega ni más ni menos que en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde no gana desde 2004. Mira, perdona, Hugo. Vamos a escuchar a Alves. ¿Qué dices? No estamos veniendo aquí todos los días a dar risas o a jugar a PlayStation. Es claro que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Todos somos conscientes dentro del vestuario que no están saliendo las cosas como queríamos. Y entonces, asumirla y de la misma manera, cuando estamos en un momento bueno, salir y dar la cara, en los momentos malos, juntarnos, unirse y sacar eso adelante. Es la única manera. Pues ahí está lo de Alves. Decías, Hugo. No, decía eso, que además, por si fuera poco, la presidenta no acude al palco. Tampoco lo hace el director deportivo más preocupado de sacar a la prensa y a los aficionados de la ciudad deportiva que de, por ejemplo, utilizar una de las muchas plataformas de comunicación que tiene el club para mandarle un mensaje de ánimo a esta hora de la noche a Robert Ibáñez, jugador cedido en el Leganés, que ayer se rompió los ligamentos de la rodilla. Con este panorama, hoy Alves ha tenido que hacer autocrítica, como decías y hemos escuchado en la radio oficial del club. Muy bien. Hugo, muchas gracias. Adiós. Hasta aquí este tramo informativo porque llega Maldini Plus. Hoy toca el Milan, ¿no? El Milan. Hoy era un día, porque además vamos a hablar mucho del Milan Inter del otro día, los mejores de la historia del Milan. Muy bien. Hasta mañana, Guas, Paco, Antoñito Ruiz, Palomar, adiós. Hasta luego. Ya habíamos despedido a Manolo. Ahora llega Maldini. Juanma Castaño. Juanma Castaño. Escucha con nosotros en partida. Joder, joder. Estar informado. El jugador más buscado en Internet soy yo. Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias. Estoy contento con la plantilla. La plantilla que tenemos, la tenemos. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter, en arroba partidazo cope y en nuestro muro de Facebook, el partidazo. Porque quieres más emociones, más diseño y más experiencias de conducción, ahora tu Peugeot 308 viene con mucho más. Llévate ahora un Peugeot 308 y nosotros te damos el equipamiento de un acabado superior, además de unas condiciones de financiación excepcionales. Consulta condiciones en tu concesionario Peugeot. Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor. Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos y si vienes antes de las 12 te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones. 106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid. Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid. Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar. En Flexicar no componemos canciones. Vendemos coches. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti. Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Niles. Visítanos en Flexicar.es. Flexicar. Cada vez más cerca. Bricomar Alcorcón ya abierto. En Bricomar encontrarás precios de almacén todos los días. Porque compramos grandes cantidades y directos a fábrica. Sin intermediarios. En el polígono industrial Elucero. Avenida San Martín de Valdeiglesias. Alcorcón. Ante todo profesionales. Bricomar. No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite L, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault. Profesor, ¿qué prepara? La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Sencillo? Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo. ¿Pero si ya estaban allí? Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vaya hermoso, Vagen. Expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en VolkswagenMadrid.es. Cope Madrid. Juanma Castaño. Juanma Castaño. Escucha con nosotros el partidazo de Cope. Estar informado. ¡Válgala! ¿Puleto qué tal, crack? Esto es Maldini Plus. Con Julio Maldonado. Maldini. Aquí estamos en Maldini Plus. Aquí estamos. En directo en Facebook Live. Por cierto, si nos quieren ver. Además de escuchar. Esa es la cámara. Te gusta saludar, ¿eh? Me gusta saludar la cámara. ¿Por qué no lo haces en Fiebre Maldini nunca? Pues mira, voy a hacerlo alguna vez. Mira, como hago en la copa, tal vez. Estaría bien. Hoy vas a elegir los cinco mejores jugadores de la historia del Milan. Hoy dices, ¿Milán o Milán? Siempre estamos con eso. A ver. Si me dicen, la ciudad de Milán es el equipo Milán. Milán es la ciudad de Milán y el Milán es el equipo, sí. Sí, sí, sí. Milán es el equipo, sí. Fundado por inglés es Milán, me dice Iván Acolcha. Bueno, es muy difícil hacer los cinco mejores jugadores de la historia del Milan. Yo he puesto cinco, vamos a hacer varias menciones. El quinto sería José Altafini. Altafini brasileño, que fue varias veces más inmolador de la Serie A. Jugador muy importante, 160 goles. Y además, sobre todo, marcó dos, Tomás lo sabe bien, dos de los goles de la final del 63 contra el Benfica, que fue cuando el Milan gana su primera Copa Europa. Buenísimo. Con Nereo Rocco, que luego quiero hablar un poquito de Nereo Rocco también, del técnico. Número cuatro. Cuatro, Gianni Rivera. Seguramente uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos. El famoso bambino de oro, que representaba un poquito la elegancia de la época del Milan. El primer balón de oro italiano, en el 69, que fue justo un año después de ganar. El año que ganó la Copa Europa, con los tres goles de Prati, en la final aquí en el Bernabéu, al Ajax. A un Ajax que estaban haciendo entonces, y que luego ya sería el gran equipo europeo. Y bueno, 19 años en el club, creo que el cuarto puede ser Rivera. El tercero, Franco Varesi. Franco Varesi por muchas cosas. Por lo que significó en el Milan, porque ganó tres Copas de Europa. Y también por lo que significó como el estandarte del estilo de la defensa adelantada de Saki. Porque era un poco el entrenador en el campo, ¿no? Y me parece que eso fue muy importante. Porque el Milan, además de ganar tantos títulos, revoluciona el fútbol con un estilo muy concreto. Que es adelantar la defensa en línea, todos a una. Yo creo que es uno de los jugadores con más autoridad que he visto yo en un campo. Sí, él levantaba el brazo y la verdad, bueno, aparte de que ha ganado un montón de títulos con el Milan. Pero sobre todo por eso también. El segundo va a ser Van Basten. Aquí ya podemos entrar en discusión de si Van Basten o Varesi. Yo soy el mejor delantero centro que he visto después de Ronaldo. El mejor delantero centro europeo que he visto en mi vida. Ha sido Marco Van Basten por elegancia. Era un genio porque debía medir unos noventa y tantos. Y tenía la elegancia de un bailarín. Yo qué sé, era un jugador majestuoso. O sea, es una pena que se lesionara bastante pronto. Porque la verdad es que el fútbol lo deja bastante pronto. De hecho, su último partido es una final de Copa Europa con el Milan, contra el Marsella. Tiene una lesión muy grave, grosso de tobillo. Y a partir de ahí, pues no volvió. Es que no volvió a jugar. Y es una pena porque hubiera tenido varios años más. Pero bueno, ganó tres balones de oro, nada menos. Y el primero va a ser Paolo Maldini. Paolo Maldini es el Milan. O sea, ha ganado cinco Copas de Europa con el Milan. Cinco Copas de Europa. Cinco Copas de Europa. ¿Cuántas tiene el Milan? El Milan tiene ocho, ¿no? Ocho, sí, porque tiene en los sesenta. Siete. Siete. No, tiene siete, Paco. Yo diría que son siete. A ver, tiene la del sesenta y tres. Tiene la del sesenta y nueve. Las cinco de Maldini. Siete. Y ya está, tiene siete. Yo creo que tiene siete. Ahora lo comprobamos. Yo creo que tiene siete. Yo creo que son siete. No se olvide alguna, pero yo creo que tiene siete. Porque no ha ganado ninguna desde la última. Eso es. Y la verdad, es que lo ha sido todo en el Milan. O sea, las cinco Copas de Europa, el novecientos partidos. Lo ha sido todo realmente. Ha jugado en muchas posiciones. Es curioso porque es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Y era diestro. Él no era zurdo. Mucha gente se lo cuestiona. Él era diestro. O sea, en los penaltis, alguno que tiró en alguna tanda lo tiró con la derecha. Él era diestro, aunque manejaba muy bien las dos. Así que para mí, Pablo Maldini va a ser el número uno de la historia del Milan. Y luego, por ejemplo, menciones. Habría muchas. Su padre, Cesare Maldini. El capitán del Milan del sesenta y tres, que ganó la primera Copa Europa. Liedl. Gullit. Por ejemplo, los tres del Grenoli famosos, ¿no? Nordal y Liedl. Con Andrea Pirlo, que provoca una revolución cuando pasa a jugar de medio centro en el Milan. Gullit. Rijkaard. Los otros dos acompañantes de Van Bastek con el Milan de los holandeses. Sechenko. Kaká. Que me comentaba antes, Pau, que no se nos puede olvidar. Es que Kaká hubo tres años. Aparte, ganó el balón de oro y ganó la Copa Europa. Parecía el mejor del mundo, ¿no? Era. Y hay una cosa que quería comentar, hablando de fútbol italiano de aquella época. Y es que siempre está la sensación de que el catenacho, que es un estilo de fútbol muy defensivo, era siete de Copa Europa, ¿no? Siete, siete. Decíamos. Era producto del Inter, de Leino Herrera. Y no es verdad, porque es verdad que el Inter acaba haciendo un catenacho tremendo, pero el primer técnico del catenacho es Nireo Rocco. Y es del Milan. De hecho, Nireo Rocco es el técnico del Milan que ganó la primera Copa Europa. A los que sean más jóvenes y nos escuchen ahora, hay que decir, por lo menos, hace 20 años el Milan era el mejor equipo del mundo. Pero sin ninguna duda. Eso por eso, luego vamos a hablar del vídeo del otro día. Pero de largo, o sea, jugar contra el Milan era el mejor partido que... ¿Quién no, quién? Ya 30, ¿eh? Sí, ya 30. Bueno, el Milan, la última fue en 2007. Bueno, sí, claro. Bueno, no, 2007 la última Copa Europa del Milan. El Milan de los holandeses. No, pero no era el Milan acá. Bueno, ya, pero también ganó la Chá. No, quiero decir, el de los holandeses. Esa de Saki es del 85 al 90. Vamos, de Saki y luego uno más de él. Sí, cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo, en aquella época, el Milan era ver al mejor equipo de fútbol del mundo de manera indiscutible. O de la historia. Sí, sí. El inicio de ellos en Europa le elimina al español. Sí, claro, claro, claro. Con Berlusconi jovencísimo. Bueno, que empieza ahí y ya está en el Sinován Bastien, aquel día que no juega la ida allí. Y es el último partido que pierde, el último partido que pierde, después vienen las tres Copas de Europa seguidas. Todas las grandes historias tienen también su punto de suerte. Estos están eliminados un año en Belgrado y se suspende el partido por la niebla. Sí, señor. Sí. Y entonces la UEFA mandaba a repetirlo entero. Se repite entero, empatan. Y empatan y pasan. Y pasan. Es tremendo. Y ahí nace un poco el Saki como técnico. El Sporting ganó al Milan en casa en una eliminatoria de UEFA. Un 1-0, gol de Jaime, desde fuera de área. Yo estaba en aquel partido, era un niño, y luego remontó en un partido que estaba exiliado. Juevieron en leche. Eso es, no jugaron en Milán porque estaba cerrado San Siro por algo. Y por aquel entonces Arrigo Saki estaba discutido, fíjate. Claro que estaba discutido. Precisamente porque en Rijón se dice, pues el Sporting casi se carga el Milan de Saki. Casi se carga el fútbol. Estuvo cerca, estuvo cerca, sí. Pero bueno, yo creo que el Milan es uno de los grandes equipos de los clubes legendarios. Por eso da un poco pena. El otro día Sky Italia, antes del derbi, hizo un montaje musical precioso. Viendo todos estos jugadores que hemos comentado. Y luego ves el partido. Bueno, es verdad que el partido, luego hablamos, fue un buen partido. Pero claro, no tiene nada que ver con lo que era este Milan. Esos oyentes que te piden partidos, el 4-0 que le hace a este agua en el Camp Nou, como final de la Copa de Europa, yo creo que es el destrozo. Tremendo, tremendo. Es una cosa que lo hace el Milan al Barça de Cruyff también. En Atenas. En Atenas hace 4-0. Pero aquello en el Camp Nou, lo que fue Gullit aquel día, por ejemplo, era como si se abriera la tierra cuando avanzaba Gullit. También se podía hacer una lista de fichajes extraños del Milan de los últimos siete años. O sea, Javi Moreno, Emerson. Sí, Emerson. Gente que dices, ¡ay Dios! ¿El Milan sigue siendo de Berlusconi? No, ahora ya no. De hecho, el otro día estuvo en el palco y fue el último partido que él está, digamos, como todavía emblema del Milan. Escuché en su día que Galeani sonaba para el Real Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, que como que se postulaba como... Se lleva muy bien con Florentino Pérez, pero vamos. Galeani es un auténtico loco del Milan. Yo tengo una anécdota con Galeani. La final de Atenas, que le gana con dos goles de Inzaghi al Liverpool, ¿os acordáis? Sí. Yo estaba haciendo el partido para el Plus, pero me bajé tres minutos antes porque quería hacer una entrevista con Pepe Reina. Y ya, y digo, me voy rápido tal, no sé, entonces me bajé del puesto comentarista, se quedó Michael y Carlos y yo me bajé. Y llego allí, allí no se veía el partido porque estábamos dentro, estábamos en, digamos, en las tripas del estadio, no veíamos nada. Y estaba por allí Galeani, dando pases como un loco, en un habitáculo que había allí, de un lado para otro, de un lado para otro, como un loco, porque no podía soportar la tensión. Y yo me le quedé mirando, no le dije nada porque cualquiera le dice algo. Entonces, cuando pitó el final, salió corriendo ya hacia el césped como un loco y tal. El final del Gran Milán, tuve la suerte de rollo en Marsella, el Olympique de Marsella que luego ganó la Copa Europa, Galeani salta al campo y manda al equipo retirarse. Una cosa que dices, ala, eso dio eso en el año 40, ¿no? Te das cuenta los equipos con Mística cuando te... Y otro hombrecillo muy miranista y expuesto fue Capello. Sí, claro. Capello jugando, Capello jugaba, pero era un futbolista más que estimable. Sí, estuvo en la Juve también Capello, ¿eh? Está bien, y eso fue... ¿Y españoles que hayan triunfado en el Milan? Porque ahora está Suso, que el otro día ha metido dos goles, pero... Sí, está jugando muy bien. ¿Españoles triunfar, triunfar españoles? Es que yo no recuerdo. Es un equipo al que no le recuerdo paso de españoles. No, en el Inter, por supuesto, Luis Suárez, pero en el Milan, en el Milano. Por eso te digo. Porque recuerda españoles en la Sampdoria, en la Roma, tal, no sé qué. Siempre ha habido alguna representación española, pero en el Milan es verdad que es un equipo que nunca ha tenido creencia hacia el español. Bueno, pues nada. El Milan, Premier League, Manchester 1, Arsenal 1. ¿Mereció más el United? Bueno, mereció ganar con comodidad en el segundo tiempo. Le dio un baño, la verdad, que el United. Hay una cosa, bueno, hizo Ander Herrera un partido absolutamente descomunal, haciendo de todo, porque él, a veces que juega de pivote... ¿Tú hiciste algún Figueroa Maldini de Ander Herrera? Estuvimos con él, estuvimos con él, hicimos una entrevista, le hizo una entrevista, y ayer metió la primera parte de la entrevista, que es cuando él nace como jugador en los Alevines del Zaragoza. Del Zaragoza. Y es preciosa las imágenes. Además, hablaba ya como un adulto, eso es tremendo. Metimos un reportaje precioso ayer en Ander Herrera, que además se nota la inteligencia jugando, hablando, le notas que es una persona que tiene la cabeza, vamos... Sí, sí, es tipo Mata, en eso es tipo Mata. Sí, es tipo Mata. Por cierto, Mata está jugando muy bien, y tiene una estadística tremenda, que si enfrentamos a los seis grandes equipos de la Premier, es el mejor número 10 en esos partidos. Es que tiene gol, además. Sí, 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 es tremendo como está Mata. Bueno, digamos que el Arsenal se encontró con el empate muy al final, jugó muy grande Herrera, con Carrick por detrás, y la verdad es que el United jugó para mí un gran partido y mereció ganar sin problema. El Chelsea ganó al Middlesbrough, el equipo de Caranca... Sí, ha convertido Conte en un equipo impenetrable. Desde el minuto uno te das cuenta que el equipo tiene una capacidad para manejar el partido, no son partidos brillantes, pero para manejar el partido, y ayer lo hizo otra vez Marco Diego Acosta, jugó a un nivel muy, muy alto, gran Moses. Es el que falta en la Champions, Chaco. Y en el City gana el partido y allá Touré, que era el que estaba desministrado. Sí, sí, hay que decir que Touré, no sé si visteis el partido, pero estaba con varios kilos menos, estaba... Sí. O sea, no tenía que ver. Debe tener como siete, ocho kilos menos que en el Bernabéu. Era otro Touré, entonces claro, ese Touré si se cuida físicamente... A mí me contaban, cuando no jugaba, me contaban que en los entrenamientos se estaba empeñando a tope al 100%, porque sabía que cualquier día le iban a perdonar con el tema de su representante. Y la verdad es que el City no jugó bien, no jugó bien, le costó mucho ganar, estuvo a punto de empatar Connor Wickham muy al final, tuvo ocasiones en el Crystal Palace, pero bueno, Touré jugó en un doble pivote con Fernandinho y luego De Bruyne ya jugó por delante. O sea, que una victoria muy importante, pero muy difícil. El City no termina de estar al 100% en este momento. Tottenham 3, West Ham United 2. Sí, solo destacar un detalle muy interesante, y es que el West Ham está jugando bastante mejor, aunque perdió ese partido por el cambio de defensa de 3. Está poniendo muy de moda la defensa de 3 centrales en muchos equipos. Equipos grandes, equipos no tan grandes, también lo hace el West Ham y también le ha ido bastante bien. Mañana, por ejemplo, solamente lo vamos a ver en el PSV también. Vamos con un detallito de cada vez. A ver, por ejemplo, de Italia del Calcio, lo de Suso con el Milan. Sí, Suso jugó un gran partido. Fue mejor el Inter que el Milan. El Inter cambió el dibujo, me parece muy interesante comentar esto, porque estaba jugando 4-3-3 y lo que hizo fue meter 4-2-3-1 con Kondogbia más atrás. Medel de central y luego metió a Jo Mario por delante. El equipo jugó bastante mejor y el mejor del Milan fue Suso. Suso está jugando en el costado, él es zurdo, está jugando en el costado derecho y jugando muy bien. Yo en el lleno allá me impresionó mucho y al nivel que está, yo estoy convencido que lo petigue y le va a echar un ojo, porque es un jugador para tenerlo en cuenta, tal y como está ahora mismo. Bundesliga. Bueno, la Bundesliga, lo más importante es que el Red Bull Leipzig es líder en solitario. Recién ascendido, con una plantilla que no tiene grandes estrellas. A mí me gusta mucho Forsberg, por ejemplo. Me gusta mucho Keita, el jugador de Guinea, pero no tiene grandes estrellas y le ganó remontando al Bayern. ¿Cómo se llama el equipo? El Red Bull Leipzig. O sea, está patrocinado por Red Bull, por la marca de bebida. Que es austriaca. Que es austriaca. Se llama de otra manera porque no se puede llamar Red Bull. Rasenbol. RB. RB, pero vamos. Rasenbol, aquí viene Rasenbol. Es que es eso. Le han puesto un nombre que tenga RB. Sí. Pero vamos, es... ¿Y por qué no se puede llamar Red Bull? Pues me imagino que por el tema del patrocinio. No lo permite, debe ser. Puede ser, no sé. Pero vamos, tendrán otro patrocinio que choca en la liga con el nombre del equipo. Pero vamos, yo lo repito como un loro, pues se lo oía Evangelio. Porque en realidad, Bayern, Leverkusen, más Bayern no puede ser. Sí, es un poco... Pero bueno, está jugando a un nivel muy alto, un equipo con mucha ambición. El Bayern no está bien. Le veremos mañana también y luego le veremos contra el Atleti, pero está bastante... Es un juego bastante lento. Pudo empatar, perdió 1-0 con el Dortmund, que insistió ayer con la defensa de tres centrales y no le he podido ver bien el partido. Pero mal el Bayern, flojo el Bayern. El joven de la semana. ¿Quién es? Va a ser un austriaco que se llama Luis Schaub, del Rappi de Viena. Luis Schaub. Un zurdo. El otro día le dimos con la Sub-21. A mí me impresionó el otro día que le vi, hice el partido en Movistar Plus, Austria-Irlanda, en Viena. ¿De qué juega? Es un zurdo que juega por la derecha en el mediocampo, digamos. Pero a pierna cambiada. Digamos un interior, pero no retrasado, sino un poquito más arriba. Juega a un nivel altísimo. Pero digamos que más o menos es una posición en la que podría jugar James en el Madrid y jugar a por la derecha. ¿Saúl? Muy buen jugador. Un Saúl, sí, un Saúl. ¿De Asia? ¿Qué quieres destacar de Asia? Bueno, quiero destacar el partido de ida de la final de la Champions de Asia. Se va a jugar el partido de vuelta, dentro de poco tenemos el mundialito. En la ida ganó 2-1 el Jeon Book de Corea a la line de mi admirado Omar Abdul Rahman, que es un jugador absolutamente escandaloso. Yo, de verdad, que tenéis que verle jugar. O sea, tiene una pierna... Es un... Sonó para el español, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. Omar Abdul Rahman es un futbolista... Es el mejor jugador de Asia, pero vamos... Pero cuando dices que... ¿Y por qué? Si es tan bueno, ¿por qué no viene...? Pues porque gana... Creo que son 6 millones netos en a line. Si el español no llega a eso. Ni el español ni la mayoría. Yo creo que eso se lo puede ir a un grande, grande y para un grande, pues tampoco... 6 millones netos. Sí, sí, se gana un dineral. Por cierto, su hermano mayor, que son clavados, exactos, los dos tienen una melena así tremenda... Como tú. Como yo, más o menos, que se llama Mohamed Abdul Rahman, juega por detrás, juega Mohamed Abdul Rahman de medio centro y Mohamed Abdul Rahman por delante y los dos son muy buenos. Omar es mucho mejor. Bueno, 2-1 para el John Book. Yo espero que a line remonte y gane porque me gustaría... ¿Cuándo es la vuelta? La vuelta es el sábado. Me gustaría... ¿A qué hora? En Emiratos. Creo que es a las 6 y media. ¿Más? 6 y media, no. Hora de Emiratos. Ramentable. Hora de Emiratos. No sé si es la hora de aquí, que no creo. No, hora de Emiratos. Tienen más horas ahí. Estoy viendo en la web de la line. Pues aquí será la 1 y media, la tarde, más o menos. Es un partido interesante para ver y veremos si juega el Mundial del Club. Me encantaría ver en el Mundial del Club. Vale, dices que vas a ver la segunda parte de Ander Herrera en Fibre Maldini la semana que viene. Sí, y vimos la primera parte. Hicimos un homenaje a Oversiller que cumplió 80 años y vemos el mítico partido que nos acordará Alemania-Inglaterra del Mundial del 70. Preguntas de los oyentes. La primera. Buenas noches, Maldini. ¿Cree que la Liga Italiana está mejor o peor que hace 10 años? ¿Y cree que sí es posible que mejore con la inversión china? Gracias. La Liga Italiana está peor que hace 10 años no tengo ninguna duda y que si mejorará con la inversión china pues seguramente sí porque van a poder traer mejores jugadores. Hola, Maldini. Hola. ¿Para ti quién es la nueva joven promesa brasileña? Como ejemplo te pongo cómo fue Neymar en su día con el Santos. Un abrazo. Quizá Dudu el chico de Palmeiras que va a ganar la Liga ahora por ejemplo podría ser uno de ellos. También habría que subir hasta la selección quizá Dudu de Palmeiras. ¿Qué pasa, Maldini? Hola. Cuando vuelvas José Lu ¿Crees que Babel puede llegar a ser el nuevo titular del Deportivo de la Coruña? Venga, un saludo crack. Sí, yo creo que sí. Sí puede serlo. José Lu dice, ¿no? Yo creo que sí puede serlo, sí. Babel, Babel. Babel no, Babel no creo. Yo creo que Babel a mí me parece a mí me ha sorprendido cómo está jugando. Yo creo que le deberían quitar el puesto. Buenas noches, Maldini. Muy buenas. El Palermo siempre ha sacado a buenos jugadores. Cavani, Pastore, Odivala. Vamos, son pruebas de ello. ¿Cree que actualmente tiene algún jugador de ese potencial? Saludo. La verdad es que no. No tiene así un jugador de ese potencial. Ha vuelto Diamanti, por ejemplo, ya es veterano, el Zulo que estuvo en el West Ham y que estuvo en China precisamente. Pero yo creo que no tiene jugador ya de ese nivel. Buenas noches, Maldini. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el Leicester de la Champions y el Leicester de la Premier? Un abrazo, crack. Bueno, primero porque el grupo de la Champions que le ha tocado ha sido un grupo quizás el más asequible de toda la primera fase, ¿no? Un poco el Copenhague, etc. Y la verdad es que hay más nivel en la parte alta de la Premier que en ese grupo. Yo creo que está haciendo una gran Champions pero difícilmente pueda pasar de octavos el Leicester. Está mucho peor que la temporada pasada el Leicester. Oye, ¿te puedo pedir el partido ese del Sporting contra Milán? Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo. No, tengo el de leche. No, quiero el del Molinón. Es que ese partido no fue televisado. Yo creo que no fue televisado. De hecho, me lo han pedido. Hay un chico en Twitter que siempre nos escucha que tiene un archivo muy bueno del Sporting de Gijón y me lo pidió alguna vez porque él no lo tiene. Yo creo que ese partido no fue televisado. Ni siquiera en Italia. Ni siquiera en Italia. Igual en Italia sería un resumen a la primera ronda, yo creo, a la segunda ronda. O sea, que tampoco se daban todos los partidos. No, no, yo creo que era primera. Ahora se televisa todo pero entonces, ¿acuerdas? Es probable que no fuera. No se televisaban todos los partidos. O sea, primera ronda de UEFA igual ni lo daban. Ya, ya, ya. Gracias, Maldini. Muy bien. Adiós. Un placer. Gracias, Guas. Adiós, querido. Hasta luego. Ahora sí, Paco. Ya escuchas lo que queda en el coche. Vamos a cerrar este partidazo. Juanma Castaño. El partidazo. COPE. Estar informado. Sigue la tensión. Sigue la Liga de Campeones. Los mejores partidos narrados por el mejor equipo de deportes. Dale, Manolo. Este miércoles desde las ocho y cuarto. Atlético de Madrid PSV. Celtic. Fútbol Club Barcelona. Las horas más calientes. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las once y media, el partidazo con Juanma Castaño. ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress. Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor. Todo niño necesita seguridad, cariño, atención, llantas de aleación de 16 pulgadas. Bueno, eso es más para un padre. Pero si un padre es feliz, un hijo también. Nuevo Seat León por 13.900 euros. Y ahora vuelven las ofertas exclusivas del Seat Black Friday en toda la gama. No te pierdas esta oportunidad y acércate a tu concesionario del 21 al 26 de noviembre. Juanma Castaño. Juanma Castaño. Escucha con nosotros el partido. Estar informado. Estamos ya fuera de tiempo, Jesús Bueno. Hola, Juanma. Bueno, tres apuntitos. Uno, en Sevilla. Hoy Antonio Adán, el portero del Betis, ha dado el susto esta mañana cuando se ha tenido que retirar del entrenamiento con problemas en su rodilla izquierda. Le van a hacer mañana pruebas y a la espera de su evolución es seria duda para el partido de este viernes contra el Eibar en Ipurua. En baloncesto, ya lo decías al principio, hoy se han sorteado los grupos del Eurobasket 2017 que se va a disputar del 31 de agosto al 17 de septiembre en cuatro sedes que son Finlandia, Rumanía, Israel y Turquía y la selección española que jugará en la ciudad rumana de Klug ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Croacia, República Checa, Rumanía, Hungría y Montenegro. Y en la NBA el menú de esta noche a esta hora a la una y media va a dar comienzo el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y los Portland. A las tres los Nuggets de su hermano Juancho se van a enfrentar a los Bull de Mirotic y a las cuatro y media los Thunders de Abrines jugarán frente a los Lakers de José Manuel Calderón. Acabo de ver en Twitter el puñetazo de Justin Bieber a el vídeo, vídeo, no es una foto, es un vídeo del puñetazo de Justin Bieber a un aficionado en Barcelona en la puerta del Palo de San Jordi y va con la ventanilla bajada, el chaval se acerca como a intentar tocarle pero de buen rollo y tal y le suelta un buen puño y a Justin Bieber. Como Mayweather, sí, sí, sí. ¿Qué pasará en España? Viene Rossi le mete una patada a una, viene Justin Bieber un puñetazo. Somos lapas. Sí, sí, es que nos tienen manía, de verdad. Qué fácil es, qué fácil es venir a trabajar en España. Bueno, es mucho más fácil acudir al primer partidazo en directo el próximo jueves en Logroño en la Sala Gonzalo de Berceo así que pasaros por Cope Rioja porque quedan muy pocas. Así que pasaros por allí por la calle Madre de Dios número 17 esta calle que tanto te gusta. ¿Soportará Juanma la presión de la audiencia de ver más tan cerca? ¿Soportará Logroño la visita de Ángel García? Tú preocúpate de lo tuyo y luego... Sí, porque menuda... Está perseguida la reventa, ¿eh? Menuda tienes encima. Yo sé que luego hay cositas. Bueno, y que dejen sus opiniones en el Facebook del programa los seguintes que quieran opinar sobre el programa como por ejemplo ha hecho Sergio Vélez que dice que menos entrevistas que no tienen interés más información veraz y menos opinión defendiendo vuestros colores. Ah, y Manolo Lama debiera tener más peso en el programa. ¿Más todavía? ¿Nos vamos todos? En serio. Pues nada, la opinión de nuestros oyentes. Hasta aquí el partidazo de este martes. Mañana a las 11 y media. Dios mediante, aquí estaremos. Es un placer. Adiós. Juanma Castaño. El partidazo. COPE. Estar informado.